Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días mis queridos gorilas, comenzamos esta emisión matutina de confianza con su... Ay, disculpen, ha sido una mañana ajetreada, tuvimos bastantes problemas técnicos para lograr entrar al aire, pero aquí estamos, lo hemos conseguido, lo hemos logrado Sean todos bienvenidos a la N Grande de México, su estación libre, independientes y conflictos de interés de confianza ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su mañana? Comuníquense, arroba no FM, guión bajo radio, arroba playlist no FM, por si quieren checar toda la música que estamos programando Y Facebook, no FM, guión radio, también nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo, ahí están los medios de comunicación, mis queridos gorilas Pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir Esta mañana, aquí en su no FM de confianza, señores y señores, es jueves, jueves de invasiones con el señor Christian Nader Mis queridos amigos, están muy emocionados, están muy contentos, están vueltos una sopa de expectativas y expectación Están locos Están locos, están locos Y hoy tenemos un tema cabrón Sí Como dirían antaño cabrón Es que es el mes patrio El mes patrio, comienza el mes patrio, mi querido amigo Y ya lo escucharon ¿Cómo estás mi querido Christian Nader? Muy bien, buenos días a todos los mexicanos Dentro y fuera del territorio nacional Un saludo a todos ellos, a todos nuestros paisanos Y a todos los demás que nos escuchan en otras naciones latinoamericanas Claro, nos escuchan de muchos lados Ayer nos estaban escuchando de... ¿Dónde estaban? Sri Lanka o algo así ¿Sri Lanka? Sí, en serio Te lo juro Al sur del subcontinente de la India Así es mi querido amigo El otro día, por cierto, terminé de ver este documental hermoso sobre la guerra de Vietnam Que te había estado diciendo Sí, sí Qué maravilla Sí Qué maravilla mi querido ¿La guerra o el documental? El documental Ah, ok El documental La guerra fue terrible Sí, fue terrible Sí, sí, sí Y pues aquí estamos Vamos a hablar de... Son demasiados Pero como que junté los más emblemáticos Tal vez muchos no los conozcan Les van a sonar algunos nombres Pero como que los procesos en general Son muy desconocidos Para el público En general Incluso para mí no es un tema Luego me preguntan ¿Por qué nunca hablo de México? Ajá Y yo siempre respondo Bueno, es que habiendo Cientos de personas Bastante bien informadas Y críticas Sobre la situación mexicana El contexto Incluso la historia Pues para qué hablar de México Claro Y ahí los temas que trato Pues muy poca gente Lo hace Los trata, ¿no? Entonces por eso no hablo de México Pero me sorprendió Hace unos días Justo ayer una nota que leí Ahí en Coyoacán ¿Cómo se va la calle importante La que recorre Coyoacán Desde La Conchita Hasta el centro? ¿Caballo Calcono? No, no, no Ahí por Salvador no Sí, claro Esta calle empedrada Muy bonita De hecho Es de las más bonitas No sé, querido amigo Bueno El punto es que descubrieron Un asentamiento prehispánico enorme ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí Ahorita les voy a decir El nombre de la calle No, no se los voy a decir Porque no lo puedo encontrar Bueno, si quieres Platícanos del Bueno Encontraron Están construyendo La sede de la Academia Mexicana De la Lengua Según yo La antigua sede Según yo Está en el centro histórico En la delegación Cuauhtémoc Pero cuando estaban cavando Pues vaya sorpresa Que hayan Creo que se le llama Un tecpan Que es como una sede administrativa Como un señorío local Ahí vivía también Los señores que dominaban Esa zona de Coyoacán Y bueno Es un hallazgo muy importante Pero está como la carrera En contra del tiempo ¿No? Porque la sede De la Academia Mexicana De la Lengua Tiene que ser construida Y de hecho Es una crítica a Lina ¿No? Otra de muchas Que No por supuesto No los investigadores Ni los arqueólogos Ni todo el personal De Lina De campo Que es fenomenal Sino a las A la dirección de Lina ¿No? Que no tienen dinero Para Para realizar un buen Justamente Una buena exploración Entonces la misma Academia ¿Presidente Carranza? No, no, no Calle Presidente Carranza No, la importante La importante Empieza ahí por Que está de un lado Miguel Ángel de Quevedo Empieza Empieza en universidad Sí, claro Es Presidente Carranza No, no, no No sé si se llamará Así con anterioridad Pero actualmente Se llama Presidente Carranza No, no es esa ¿No? No, no, no Está muy cerca Del puente este Donde pasa el río Magdalena Ah, la que entra Para los Donde está la casa De Miguel de la Madrid Para los viveros Sí, sí, sí Ah, no Pero esa no entra Por la conchita Pasando viveros Enfrente de Chimalistac Pero esa no No entra por la conchita Ahorita Ahorita lo averijo Bueno, el punto es que Eh Me lo juro, Nadir Ahorita Ahorita lo vamos a resolver ¿Qué tienes en contra De Carranza? ¿Sabías que De niño yo estaba Obsesionado con Carranza? Se me hacía El más chido De la revolución ¿Querías colgarte De su barba? ¿Francisco Sosa será? Ahí está Ahí está Francisco Sosa Muchísimas gracias A Emiliana Perdomo Que se comunica con nosotros Esta mañana Y nos suelta datos rápidos Antes de que hagamos Completamente el ridículo Ahí mismo Ahí mismo encontraron esto Pero pues el INA No tiene como varo Para justamente Hacer la exploración Y el tiempo corre Porque se tiene que construir Este nuevo edificio ¿No? Entonces la misma Academia Mexicana de Lengua Está aportando dinero Entonces un llamado De atención a Lina Que por supuesto No nos escucha nunca ¿Quién sabe? Mi querido ¿Quién sabe? Luego nos damos Unas sorprendidas De quienes nos escuchan He tenido una cantidad De corajes con el INA Todo lo que han hecho Últimamente ¿Por qué? Cuando tiraron la delegación Policial aquí en Narvarte Enfrente del Parque Delta Eso lo tenían que dejar abierto Como un museo Justamente de sitio Porque abajo De la delegación de policía Encontraron Parte de lo que era El pueblo de la Piedad Agüehuetlán Donde está la colonia De la Piedad Piedad Narvarte Ajá Sí, sí, sí Eso era un pueblo De la colonia Y previamente Era una zona Era un islote De hecho Un islote ¿Y qué tal Si el pueblo Estaba maldito O embrujado? Pues puede ser ¿Lo preguntaste? Puede ser, puede ser Tal vez te enojaste Gratuitamente Mi querido Narvarte ¿Sabes por qué está Embrujado? Por la humedad ¿Por la humedad? En esa zona Hay muchísima humedad Es impresionante Obviamente Porque antes Eran los límites Del lago Y cuando se fue Desecando Ahí quedó El río Pero más allá De que allí Había justamente Restos Tanto prehispánicos Como coloniales También la misma sede De la policía Era patrimonio Era un edificio Creo que Entre funcionalista Y Art Deco Entonces Es otro Triple historicidio Entonces Desde esa época Y por ejemplo Lo que están haciendo En Joco También Es impresionante Están construyendo El edificio más alto De la Ciudad de México En Joco Y todo lo que estaba En Joco O sea Hay una nota No me acuerdo Si es de la jornada O proceso Algún medio de estos Sacaban Con cubetas Restos de vasijas Y restos Incluso óseos Es impresionante Todo lo que Han destruido Y Lina No puede hacer nada Está maniatado Porque La corrupción Es impresionante La maldita corrupción La maldita corrupción Otra historia También en San Ángel Ahí por Por el ex convento Enfrente del parque La bombilla Están construyendo Un edificio Que ahorita está Creo que detenido Porque también Arrasaron con todo Lo que había abajo Selena como que No me acuerdo Selena o Inva Creo que Selena Metieron Pues una demanda Contra ellos Y está detenida la obra Pero por supuesto Van a sacar algún amparo Y va a seguir La misma historia De siempre Pero el punto es Que nos vamos a ir Justo A esas fechas Hasta el siglo XVI Comenzaremos por el siglo XVI Comenzaremos por el siglo XVI Pocos Poquititos años Después de la caída De México Tenochtitlan Y cuál va a ser Nuestro recorrido Del día de hoy Mi querido amigo Como lo mencioné En el Twitter Ya van a ser Tanto tumultos Cuando diga tumultos No es el mismo contexto Que tiene ahora Perdón La misma forma De la palabra Se refieren A revueltas O sea no es que Hay un tumulto Para ver ¿Qué otro Bueno aparte De tumulto Funerario ¿Qué otra Excepción podría tener? Pues justo Como un tumulto Ah no no es tumulto Es túmulo funerario Túmulo Túmulo funerario Como los misisipienses ¿Sabías? A ver dígame Bueno es En Mississippi Se creó una civilización Que les decían En un principio De los túmulos Ajá Y empezaron a construir Una especie En lugar de pirámides Como juntar cosas Como digamos Piedras Cascajo Y empezaron a crear Sus como tumbas Y templos Entonces le decían La cultura De los túmulos Ah No tenía idea Mi querido amigo Pero comenzamos En el 16 Con revueltas Eh Rebeliones Rebeliones Túmulos Secesiones Túmulos Otra vez Igual hubo muertes También Hubo muertes También Ok Y por supuesto Secesiones va a ser Más adelante Pero también intentos Previos a la independencia De digamos De 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 México Bueno Para que surgiera México En contra del régimen Virreinal Ya había habido intentos Por crear una unidad Digamos Eh Institucional Política Fuera de lo que era El dominio español Y posteriormente mexicano Sin Contar con españoles O mestizos O sea Puramente indígena Ok De acuerdo a los mismos Principios impuestos Por Las instituciones Que importaron Los Digamos Los españoles Entonces vamos a hablar De todo eso Ok Pues listo Señoras y señores Ya lo tienen Comenzamos el mes patrio Aquí Con su Exo sapiens De confianza En su jueves De invasiones No se vaya a ningún lado Comenzamos con esto Y le dedicamos Esta canción bonita Apaciguadora Y muy hermosa A nuestra queridísima Gabriela Astorga Pérez Que se quedó en su casita A trabajar desde allá Le mandamos todo nuestro amor Y todo nuestro beso Y todo nuestro cariño Y Esta canción Que le va a parecer Espectacularmente Y estúpidamente Hermosa Con todo nuestro cariño Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México 6274833 Arroba No FM Bajo radio Arroba playlist No FM Por si quieren checar Toda la música Que estamos programando Y Facebook No FM Guión radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo Ahí están los medios De comunicación Mis queridos gorilas Pónganse en contacto Estamos muy al pendiente De todo lo que nos quieran Decir esta mañana Aquí en su No FM De confianza Señoras y señores Comenzamos Nuestro paseo Entre secesiones Rebeliones Tumultos Guarapetas Golpes Trancasos Escupitajos Mordidas Y más Eventos Violentos Y Les podríamos decir Eh Poco Exitosos Pues O a la distancia Les das un valor Les doy un valor Histórico Importante Algunos Lograron Digamos Acentuar Eh Digamos Crisis Crisis del gobierno Primero Virreinal Luego Mexicano Y Y fueron influencia Para otros movimientos Principalmente En el siglo XX ¿No? Medias del XIX Sin embargo Son muy poco conocidos O sea No En los libros de texto Si es que los mencionan Los mencionan Muy muy brevemente De hecho ahorita Que comenzó El Este bloque Es muy triste Que cuando Escuches Siempre que escucho Esa pieza El Guapango De Moncayo Ajá Me imagino Una Una cerveza Eh Si Si Es culpa de la televisión Mi querido amigo Y el cine Es tristísimo El caso Pero que ¿Se te hace agua A la boca? No No bebo Así que Ahí está ¿Nunca has bebido? Si Antes bebía Bastante Y dijiste No más Si Nunca fui como fanático Como que me forzaba mucho a beber Para congeniar con Con la sociedad Para Para participar de De los Corrillos De la juventud Si pero bueno O sea Tengo mis vicios Lo tengo en la mano En la mano En las dos manos En las dos manos Está siendo Expresamente Vicioso Si Pero bueno Vamos a ¿Por dónde comenzamos Mi querido amigo? Mil seiscientos y pico Decías La caída de Tenochtitlan En la década A principio de la década De los veintes Del siglo dieciséis Eh Sería incorrecto decir Que todo el El actual territorio mexicano Estaba ya pacificado Y conquistado A favor de la corona española ¿No? Todo lo contrario Era un caos Todo el país El valle de México Ni siquiera habían logrado Dominar todavía El valle de México Los españoles Había focos de resistencia En todos lados Desde Desde Texcoco Hasta Hasta Tepoztlán ¿No? Entonces Concretamente Vamos a ir a una zona Al occidente del país ¿Por dónde? Dinos estados Dinos regiones Les voy a decir La región se llama Nueva Galicia Nueva Galicia Que es Nueva Galicia Comprendía los estados De Jalisco Nayarit Colima Y Zacatecas Ahí va a ocurrir Un fenómeno Bueno Un proceso Un levantamiento armado En contra de En contra de los españoles Este movimiento Todavía no era No tenía tintes cristianos Por ejemplo En este momento Todos los pueblos De esa región Que concretamente Eran Zacatecos Coxcanes Huachichiles Coras Tecuexques Iguámaras Se rebelaron Contra los conquistadores españoles Y sus indios aliados Así se les llamaba Digamos Los indios Que para los españoles Eran mercenarios Pues Porque recordemos Que gracias A los A los aliados indígenas Que hay números Que los Durante la batalla De Tenochtitlán Si los juntamos Todos sumarían Más o menos Doscientos mil Doscientos mil No es que los españoles Hayan conquistado Tenochtitlán Ese es el gran error Fueron los indios Los aliados Los pueblos originarios De la región Que acabaron Con el imperio mexica Entonces En esta zona Vivían todos estos pueblos Que no son como tal chichimecas Este es el error Porque lo chichimeca Es como un concepto Muy rebasado Porque abarca ¿No es una palabra No es una Denominación Despectiva? Creo que si Es medio peyorativa ¿No? Lo mejor es hablar De pueblos Algunos En la chichimeca Algunos pueblos Eran nómadas Otros eran seminómadas Y otros eran sedentarios Había innumerables culturas Algunas de Por ejemplo De lengua yutoazteca Otras de otras lenguas El punto es que Era un crisol gigantesco De pueblos ¿No? Entonces Como amalgamarlos En este concepto De chichimeca Es como un error El punto es que Así le llamaban La gran chichimeca Que comprendía parte De los límites De Mesoamérica O Asisamérica Aridoamérica Y comenzaba En esos estados Entonces Por ejemplo La conquista De Nueva Galicia La realiza Nuño de Guzmán Que también fue Un conquistador brutal Y más o menos Las cosas Vamos a decirlo Hay una tensión Una calma tensa En la década De los treintas Del siglo XVI En 1531 De hecho Quien gobierna La Digamos La provincia De Nueva Galicia No es No es Duño de Guzmán Es un personaje Que se llama Francisco Vázquez De Coronado Tal vez Le suene Coronado Pues Por muchas cosas Es más famoso No en México Es más famoso En Estados Unidos ¿Por qué En Estados Unidos? Porque él fue A buscar La famosa ciudad De Síbola No Bueno Lo vas a tener Que platicar Desde el principio Para que Le llaman Digamos Podríamos llamarla El Dorado del Norte Campus Norte A ver Resulta que había No me acuerdo Cómo se llama El fraile Gregorio De Niza Creo Un fraile Que Un fraile Europeo Que empieza A esparcir La leyenda De que al norte Del continente americano Hay siete ciudades Ok Siete ciudades Al norte Del continente americano Hay siete ciudades Recién descubierto Continente americano Hay siete ciudades Ya sabes Puertas de oro Joyas incrustadas En las paredes Ríos de miel O sea Esa leyenda Justamente La visión Que tenía El Dorado En Sudamérica Que incluso Pizarro Lo está buscando Lo buscan Los conquistadores En el norte En el norte Del continente Y las expediciones Salen en México Salen concretamente A partir Por ejemplo De Del actual Territorio de Sonora De Sinaloa De hecho Para arriba No se sabía Absolutamente nada Nada Al igual que del otro lado Al oriente Porque estaba este Ya hemos hablado de él Es una historia También apasionante De Álvar Núñez Cabeza de Vaca Claro Que naufraga De hecho Su libro Su crónica Se llama Naufragios Y naufraga Ahí por las costas De Florida Y realizan No por las costas De Florida Por Texas Por ahí Realizan un viaje De retorno A Nueva España Gigantesco Atraviesan todo Digamos Texas Arizona Nuevo México Van bajando Y llegan hasta Sinaloa Desde el otro Casi casi Desde el otro océano Entonces Cuando él estaba Cabeza de Vaca En esa zona Pregunta A los pueblos originarios De ahí De la actual Estados Unidos Si han oído hablar Justamente de estas ciudades Que son muy ricas Entonces nadie sabe nada Y dice No, no Por aquí no hay nada de eso Son pueblos Desde seminómadas Sedentarios Etcétera Pero entonces Empieza a esparcir el rumor Una fiebre de oro Y muchísimos conquistadores Se organizan expediciones Justamente Hacia el norte Del continente Uno de estos personajes Ese es Francisco Vázquez De Coronado Que desde La expedición sale En 1540 Desde Nayarit Y Él es Digamos Su expedición Es la primera Que va La primera expedición europea Que va a conocer El Gran Cañón Por ejemplo Ah, llegan hasta Utah Llegan hasta Utah Wow Conocen los indios Hopi Etcétera El punto es que Tras enfrentamientos Con muchas Con muchas naciones Indígenas Pestes Hambre Sed Regresan Menos de la tercera Parte de la expedición Y por supuesto Sin ninguna riqueza Nada No encontraron Las siete ciudades De hecho Las ciudades Se le llama Síbola Porque ese era el nombre Del bisonte Creo Ah, mira De los bisontes Ajá Entonces Bueno Pero qué pasa Mientras Coronado Está en esas latitudes Más al norte del continente Deja un personaje Digamos En control De la tierra De Nueva Galicia Se llama Cristóbal de Oñate Cristóbal De Oñate Y de repente Cuando está Cristóbal de Oñate En ese momento Todavía está la encomienda O sea Que es digamos ¿Qué es la encomienda? Cuéntanos Es una manera De explotación A los indígenas Que se heredaba Incluso en esa época Es como si Esclavitud legalizada Es como si te dieran Un territorio feudal Ajá Y que te dabas Derecho a la explotación Te volvías Amo señor Protector de la región Incluyendo sus habitantes Justo Entonces Y esto se estableció En todo el continente De hecho Barrió Bueno En un primer momento Por ejemplo En las Antillas Ajá Era esclavitud todavía Y en el tránsito De la esclavitud De la encomienda Acabó con la población Ok O sea Luego la gente se pregunta ¿Por qué En la española Que está dividida Por República Dominicana Y Haití Ajá ¿Por qué no hay pueblos Digamos No sobrevivieron Pueblos indígenas Taínos En parte Porque desaparecieron Claro Recordemos que La conquista de América Por parte de los europeos Ha sido la mayor catástrofe Demográfica de la historia Claro El punto es que Cuando está Cristóbal de Oñate Gobernando Nueva Galicia Pues le toca el levantamiento Principalmente por los indios Los Caxcanes Y los Zacatecos Y además de Coras Y etcétera O sea Todos los grupos Del occidente de México Se levantan contra los españoles Y se levantan En contra del cristianismo Todavía no hay una La evangelización La evangelización No ha pegado muy bien Entonces Todos estos grupos A partir de 1540 Justo cuando está coronado Por esa zona Al norte de Norteamérica Valvera redundancia Hacen un frente común Ante español Y va a haber un gran Levantamiento indígena Entonces Por ejemplo Hay una sierra La sierra del Nayar Que está en Nayarit De ahí van a empezar A bajar Como si fuera Guerra de guerrillas Venían los españoles Bajaban todos los indígenas De la sierra Y los atacaban Y los españoles No sabían Cómo repeler Estos ataques En parte Porque está Muy centralizada Toda la actividad española Tanto en el Valle de México En el altiplano Como en el oriente En la zona de Veracruz En el sureste Esa zona todavía No está Digamos Tan Españolizada Colonizada Entonces A pesar de que Hubo una conquista Digamos Entre comillas Exitosa Entonces ¿Cuáles eran Los líderes De estos De digamos De la gran revuelta Tenemos el caso De Petlacatl De Jalpa Era un indio Caxcán Petlacatl De Jalpa De Jalpa Francisco Tenamaxtle También era Este Caxcán De Nochistlán Luego estaba Coringa ¿Por qué me suena tanto Nochistlán? Es un pueblo Creo que ha habido Intentos de autodefensa Y también hay mucho Ah Claro Cómo no Sí Sí En Zacatecas Sí Ya desde hace 500 años Está presentando ciertos problemas Sí 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 Claro Bueno Está Coringa De Tlaxcoringa Ok Está Tencuitlatl De Xuchipila Xuchipila Está Don Diego Así era su nombre Digamos un nombre Ya evangelizado Ya cristianizado De los Zacatecos Ok Estamos hablando De la zona de Zacatecas Que en ese momento Si no me equivoco Todavía no se da El gran descubrimiento ¿Cuál es el gran descubrimiento? Hay un cerro Que es el Cerro de la Bufa Donde se va a empezar A hallar plata Se va a ver Una llegada desenfrenada De españoles Creo que todavía faltan Unas dos décadas Para eso El punto es que Todos estos líderes Van a organizar Se van a trincherar Digamos Va a ser su zona de operaciones Su cuartel general En el Cerro del Mixtón Que está cerca De Xuchipila En Zacatecas Ok Entonces Ahí se van a agrupar Y ahí van a lanzarse Los españoles A tratar de derrotarlos ¿Así como Masada? Sí, sí, sí Justo Justo Mira, fíjate Muy interesante Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Qué es el sitio de Masada? Por favor, Benjamín Pues el sitio de Masada Fue durante La colonización E invasión romana A toda la región palestina Un grupo de judíos Ortodoxos Decidieron que Pues ellos Les latía mucho más Adorar a Yahvé Y que no tenían Demasiado tiempo Para otro tipo de edades Los romanos Llegaban con un discurso De No hay pedo Sigue con Yahvé Pero aquí están Mis otros moros Pero quiero poner Mi templo de Júpiter Pero también quiero Poner mi templo de Júpiter Y los judíos ortodoxos Tradicionalmente Históricamente Duros Con respecto a ese tipo De decisiones Sobre todo en términos Del pacto Y la alianza Que habían Pues Adquirido Junto con Israel Eran Eran Completamente Negativos A este tipo De ideas Y de Propuestas Y un grupo No pequeño Pero tampoco De toda la población Se atrincheró En una Fortaleza En la punta De un monte De un cerro Que todavía se puede visitar Por cierto Sería increíble Deberíamos ir juntos Nadel ¿A dónde? A Masada No creo que pueda Entrar ¿Tú crees que estoy En la lista negra? No sé Ay no mames No lo había pensado Si es cierto No vayas conmigo En fin Bueno parece interesante Pero lo que pasa Es que Los romanos Hacen un sitio A esta fortaleza Durante meses y meses Con Cornelio Silla Y luego Tito y Vespasiano Y los judíos Que están dentro En el momento De mayor No desesperación Sino más bien De abrazar Su propia Su fe Su propia fe Deciden Antes de claudicar Y antes de Permitir El culto A otros dioses En la región Matarse los unos A los otros Porque el suicidio Estaba prohibido Y Muy a la Jim Jones Terminar Si Que historia Esa de Jim Jones Luego podríamos Hacer unas invasiones De cultos Jim Jones Este El culto Que acaba de morir Nobosaku El del metro de Tokio Ah El barbudo Ese Este también David Koresh En Waco Masada era lo mismo Eran unos fanáticos Fanáticos Absolutos Y Decidieron Asesinarse los unos A los otros Antes de Claudicar Como caben las cosas En ese momento Israelitas No israelíes Eran Digamos Un país ocupado Exactamente Un país ocupado Y pues por lo mismo La palabra Masada En Israel Y en el mundo Se ha convertido En un sinónimo De Ni un paso atrás Hasta las últimas Consecuencias De hecho Vean la serie La interpreta Este Peter O'Toole Ah hay una serie ¿Verdad? Es muy buena Y comienza justo Con Bueno Con un acto De propaganda Israelita Pero bueno Regresando A Arido América Pues si Precisamente Digamos El Cerro del Mixton Es uno de esos Esos como Montes Inexpugnables Entonces ahí se va a hacer La primera gran batalla Que está muy cerca De un pueblo Que se llama Juchipila En Zacatecas Juchipila Va a ser la primera Gran batalla ¿No? Pero a que se van a enfrentar Los españoles Por supuesto Los españoles El contingente español Era mínimo Repetimos Eran los indígenas Aliados El grueso De la fuerza española Bueno Digamos Aliada Entre comillas Subordinada Pues nos van a recibir Veinte mil indígenas ¿No? O sea De todos estos grupos Que ya mencionamos ¡Wow! Entonces ¿Qué va a ocurrir? Va a ser una Derrota española Impresionante Entonces Van a tener que El gobierno De Nueva Galicia Va a tener que Hablar con el gobierno Central La Ciudad de México Para que manden refuerzos Y un contingente Ya más organizado Para acabar con la revuelta Porque esto Se empezaba a contagiar Otras zonas De Nueva España Concretamente De Michoacán Que Michoacán Tal vez no hablemos de ellos Pero por ejemplo Los purépechas Se tardaron Se tardaron 200 años En conquistarlos Entre comillas Conquistarlos Nunca los lograron Conquistar A los purépechas El punto es que Llaman A un personaje Que vivía En la Ciudad de México Que había sido Que había participado En la batalla De Tenochtitlan Que había realizado El llamado La masacre De La masacre Del Templo Mayor Que fue atroz También Y es uno de los Digamos Conquistadores Después de Cortés Tal vez el más importante Me refiero por supuesto Al Sol ¿Al Sol? ¿Quién es el Sol? Le decían Luis Miguel ¿Te imaginas? Hemos encontrado La genealogía Oscura Y secreta De De La famosísima E importantísima Estirpe del Sol Luis Miguel Y Antepasados Que debido a la serie Lo han resucitado O sea Realmente ahora Hubo un rival fuerte Que horror Que espanto Yo quiero aclarar Digo no Por ser mamón Ni nada Pero En OFM Escuchábamos Luis Miguel Mucho antes De que fuera cool Déjame decirlo Nunca ha sido cool Siempre fue cool Mi querido Nader Siempre fue cool Ahora Ahora Ya no es tan cool ¿Dijiste coolero? No Si lo dijiste No fue el viento No es cierto Hasta el viento tiene miedo Nader Hasta el viento tiene miedo En fin Pero Nada más quería Tener ese momentito Y ese pequeño gesto De arrogancia Pero si Ya casi Estamos a un paso De que no sea cool Escuchar a Luis Miguel La verdad ¿Quién sigue? Lucía Méndez Pues Emanuel Está ahí Para ser recuperado Por ejemplo Que espanto Emanuel Emanuel maestro Bueno ¿Quién era Tonatiuh? No era un No era un Un niño Esclavizado Por una empresa De medios de comunicación Me refiero A Pedro de Alvarado Pedro de Alvarado De rubios Cabellos Entonces los pueblos Pedro de Alvarado El locazo Pedro de Alvarado Sí Ok Le decían Tonatiuh Porque sus cabellos Eran como el sol Ah Ya 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 Pero si tiene razón Era un demente O sea Estaba muy Era muy muy Violente este personaje Vamos a hacer Como un breve resumen De la historia De Pedro de Alvarado Que nace en mil Nace en el Creo que en el siglo Diecis En el siglo quince Todavía Si no me equivoco El punto es que Él es extremeño Al igual que Cortés Ajá En esa época Es como la fiebre Por los extremeños ¿No? ¿Quiénes son extremeños? Pizarro es extremeño Cortés es extremeño Ok Pedro de Alvarado Es extremeño Ok, ok Entonces los extremeños Que quien no lo sepa Extremadura Es una provincia Bueno no Una comunidad autónoma Al sur de España Junto a Andalucía Digamos los grandes Conquistadores De hecho Hay una historia Interesante No es una historia Más bien yo la elabore Ok Que yo estoy seguro En algún momento Yo creo que Este Cortés Y Pizarro Se conocen Cuando regresa Cristóbal Colón A suelo americano En dirección A presentar Las riquezas Obtenidas en el continente A los reyes católicos Ajá Como niños se conocen Bueno como joven No mames ¿En serio? Si los dos vivían En las zonas relativamente cercanas Nada más que uno va a ser Conquistador de Perú Y el otro va a ser Conquistador de México ¿Qué? Bueno Lo voy a investigar No podríamos decir Que es una historia Increíble y hermosa Pero si es muy apasionante Y para quienes crean que Bueno es que tenemos Que tener muy claro Eso es cierto Y ahí le das el clavo Por completo Todos son gente Más o menos De la misma edad El hambre De la conquista de América Se despierta en gente Uno Súper pobre Dos Súper golpeada Por el estado español Y la corona Tres De regiones Súper aplastadas Por la bota Del poder Imperial español De regiones Que en estos momentos Podrían considerarse Más o menos Entre comillas Autónomas En España Que incluso manejaban Diferentes lenguas Y demás Y ante todo Gente que Estaba tan desesperada Y tan hambrienta Que necesitaba Agarrarse un barco A irse a buscar sirenas ¿No? Ah si Buscan Son casas de fortunas Y también traen En la mentalidad Toda esta lógica De la reconquista ¿No? Porque acababa Recientemente De ser la reconquista Granada Acababa de caer Unas pocas décadas antes Claro Los padres De estos personajes Lo habían vivido Y llegan con justamente La mentalidad De si no matar moros Si matar indígenas Y por lo menos Convertirlos a la fe Entre comillas A la fe verdadera ¿No? El punto es que Pedro de Alvarado Este extremeño Llega en 1512 A la española Ya le toca A toda la población En vías De ser diezmada Tanto por la Esclavitud Disfrazada Como por la encomienda ¿No? Posteriormente Realiza la conquista De Cuba En 1518 Participa En la expedición De Juan de Grijalva En todo el sureste mexicano Y en el 19 Cortés Lo nombra Primer capitán ¿Ok? Cuando Cortés Viaja A Veracruz A controlar A Pánfilo de Narváez Pánfilo de Narváez Había Digamos Se le había revelado A Cortés Alvarado Alvarado Queda al mando En Tenochtitlan De todas Las tropas españolas Y en 1520 Se da la masacre Precisamente Del Templo Mayor Que fue una masacre Brutal Posteriormente Él es Digamos Lo envían Para hacer Digamos La conquista De Guatemala Y El Salvador Que a pesar De que estaban En Eran parte De Nueva España Había como Una autoridad Distinta Era la La Capitanía De Guatemala Ahí está Ok Y posteriormente Él intenta Como conquistar El norte Del Imperio Inca La zona de Ecuador De hecho Compite con este Creo que se ha pedido Almagro Y contra el hermano De Pizarro Para ganar terreno Y que él pueda Buscar sus propias riquezas Pero choca Con otros conquistadores Españoles Entonces Como no es muy exitosa Digamos Su Su intento Por conquistar El norte Del Imperio Inca Regresa a Mesoamérica A Nueva España A la Ciudad de México Y ahí le toca La revuelta En el Cerro Del Mixtón Entonces el gobierno De Nueva Galicia Lo llama Y se dirige A Nueva Galicia Y dice Yo conquisté Mico Tenochtitán Voy a acabar Con estos chichimecas Porque los españoles No nada más Los españoles Igual los pueblos Ya sedentarizados Urbanizados Como el Imperio Mexica Como los mayas Más al sur Vayan a los chichimecas Como salvajes Que no tienen Ninguna cultura De hecho creo que La palabra chichimeca Quiere decir eso Justamente Justo Justamente Entonces Se da la segunda Batería del Mixtán Ya encabezada Por Pedro Alvarado Y nuevamente Se enfrentan A 15 mil Pueblos indígenas De Zacatecas Entre los Caxcanes Y que ocurre Pedro Alvarado Está combatiendo Y le cae un caballo Encima Le rompe las costillas Y días después Muere en Guadalajara Que en Guadalajara En ese momento Aunque no lo crean No estaba en el mismo lugar Que está ahorita Pedro Ah mira Fíjate Entonces lo tenía confundido Pedro Alvarado Después de la conquista De Tenochtitlán ¿No bajó hacia Centroamérica? Baja a Centroamérica Baja a Guadalajara Ah y después regresa Y ahí le cae un caballín Después quiere Digamos probar suerte Al sur del continente Entonces llega hasta Al norte Al norte del Imperio Inca Pero hay más que enfrentarse A los incas Tuvo problemas con los otros Bueno Mi querido Nader Para que la gente Agarre contexto Porque es famosísimo En esta ciudad El señor Pedro de Alvarado ¿En la ciudad de México? En la ciudad de México Por la masacre del Templo Mayor Por la masacre del Templo Mayor Uno de los eventos más Brutales de la conquista O sea No es que en el Templo Mayor Fuera un jardín de niños ¿No? Que ese momento Deja a Pedro de Alvarado Frente a Cortés Más bien Encumbra a Cortés Como Un hombre del renacimiento ¿No? Después Se va a Cortés Que no era ningún Un apellido en dulce Ningún niño bien portado Se va a Cortés Dejando las cosas Más o menos Tranquilas Y más o menos Ahí vamos viendo Ya torturamos un par de gente Y ya se asustaron Y Pedro de Alvarado Dice Ya se fue este güey Mátenlos a todos Y ahí comienza La noche triste Ahí comienza La derrota española Que Bueno pues De las derrotas Españolas Son las importantes Pero a ver También Como lo acabo de decir La primera batalla La primera batalla Del Cerro del Mixtón Fue una derrota Incluso de mayores proporciones Que la de La noche triste Por ejemplo ¿No? Que noche triste Para los españoles ¿No? Por supuesto Sí, claro Que queda de la noche triste Vayan a Popotla Ahí está el árbol Que son tres leños Amontonados Entonces ¿Qué ocurre? Después de la derrota El 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 gobierno central En la Ciudad de México Decide mandar Aún más militares Y se realiza Una batalla Digamos en Guadalajara El sitio de Guadalajara ¿No? El 28 de septiembre De 1541 Y ahí se da La primera derrota Chichimeca ¿Ok? Entonces Así conocido Como el sitio De Guadalajara El sitio de Guadalajara Mira Entonces ¿Quién reaccionó Justamente Antonio de Mendoza? ¿Pero qué manda? Por acá digo Te detengo un segundo Porque creo Que vale la pena Apuntar esto Lilia del Rocío Montt Dice Francisco de Pizarro Y Hernán Cortés Eran primos Justo No sé qué No sé en qué grado Pero estaban emparentados Sí, estaban emparentados Es que recordemos Que ahí la Hay un No es que quiero ofender A España Pero Oféndela Oféndela Ahí hay En todo el sur De la península ibérica Concretamente De las comunidades cristianas Entonces Había La endogamia Estaba medio Estaba A la orden del día A la orden del día ¿No? Entonces Sí, probablemente Eran primos En no sé en qué justo No sé en qué grado Pero seguramente Se conocieron Entonces Y había una competencia Entre extremeños Por haber Quién Quiere acumular Más riqueza Posteriormente Y van a venir Y van a venir Otras personas De otras De otras Zonas de la península ibérica Como el relevo Más que nada Los vascos Los vascos van a ser Muy importantes también Ok Entonces En ese momento El virrey es Antonio de Mendoza Pero por supuesto No tiene El gobierno De México No tiene La capacidad necesaria Para mandar A tantos A tantos españoles Para la Apaciguar La gran rebelión Que ya se estaba Extendiendo al Estado de México Concretamente Cuando al Estado de México Me refiero a México antes No era nada más Digamos La Ciudad de México Estaba Digamos Podría ser parte Del Estado de México Parte de Morelos Guerrero Parte de Veracruz Incluso Puebla Y todo lo demás Por ejemplo Al occidente Estaba El Imperio Purépecha Que todavía no estaba Totalmente colonizado Y más al occidente Estaba Nueva Galicia Entonces ¿Qué ocurre? Decide mandar Un contingente De Tlaxcalteca De Mexicas De Acolhuas Huejotzingas Chalcas Y Purépechas Ahí está O sea Buscan hacer lo mismo Que hicieran en México Tenochtitlán ¿No? Mandar Digamos A los indios aliados A enfrentar A otros pueblos indígenas Entonces En total Suman 50 mil hombres Se van a enfrentar Estamos hablando De este bando Es de 50 mil Y el otro Más o menos Era de 25 mil Entonces Se van a dar Varias batallas Que es Por ejemplo La batalla de Nochitlán Que va a haber Una derrota rebelde Ahí los van a derrotar Ya Digamos Va a ser una amplia derrota Luego está La batalla de Xochipila También otra derrota rebelde ¿No? Y finalmente La tercera batalla De Mixtlón Del Cerro de Mixtlón Ahí se va a dar La derrota definitiva De esta rebelión Pero que ya pone Un antecedente De que los Los indígenas Pues no eran Como esa imagen Que nos lleva A la historiografía Contemporánea Que están muy bien Subordinados En República de Indios Y todo Era un juego Celebrando Y tratando De entregar Y armar Lazos de humanidad Y misticismo Entre las naciones Te imaginas No sabemos Que sea esto Pero de alguna Región lejana Nos ha llegado Esta antonada Que queremos Compartir con ustedes Y que nos llegó Del viento del norte Flor negra Y todos los españoles Verga Mátenlos Están locos ¿Qué va a pasar Después de esto? Aunque se apaciguan Las cosas Muchos indígenas Se van a Digamos A trincherar En la llamada Sierra Madre Occidental Entonces va a haber Diez años de guerrilla Diez años Aunque la gran revuelta Generalizada Se terminó Van a haber focos Todavía de disidencia En las montañas Y en las zonas Más desérticas Y más digamos Más aisladas Y profundas Entonces bueno Va a ser la constante Del virreinato Enfrente a estas revueltas Entonces ¿Qué va a ocurrir? Justamente en esa misma zona En la zona de Zacatecas Los Zacatecos Y los huachichiles Van a seguir Digamos Levantándose Desde 1547 Hasta comienzos Del siglo XVII Hasta 1600 Esto se le va a llamar Ya es otro conflicto Se le llama Digamos La guerra chichimeca Es cuando ya se intenta Digamos Conquistar de lleno Justamente A todos los pueblos chichimecas Que el primero Que se podían encontrar Estaban en la zona de Zacatecas Porque era la zona límite Digamos Entre Mesoamérica Y digamos El resto del continente Hacia el norte Pero porque es importante Que apaciguaran Esta región Porque ya se Al igual que había La ruta de Manila Que recordemos Que el Galeón de Manila Llegaba a Acapulco Y de ahí Se internaba Por Chilpancingo Otasco Luego la Ciudad de México Puebla Por los Parianes Etcétera También había una ruta Muy importante comercial Que venía del norte Del continente Porque ya se estaban Empezando a fundar Las misiones Al norte Desde Durango Baja California California Nuevo México Estaba la ruta Digamos De La Plata Y ya se había Descubierto Una riqueza Argentífera En Zacatecas Entonces Justamente Zacatecas En esta zona De disidencia Indígena Y de enfrentamientos Entonces tenían Que apaciguarla Como de lugar Porque Digamos Que la ruta De La Plata Que partía De Nuevo México Cuando ya se internaba A suelo mesoamericano Se abrieron dos Una se dirigía A San Luis Potosí Que también era Un centro minero Y la otra Se internaba A Nueva Galicia Entonces Era imposible Controlar esto Si no se apaciguaba A los indígenas Entonces Los indígenas Lo que hacían Bajaban de las montañas En formación de guerrillas Atacaban a los españoles Robaban la plata Mataban a todos Entonces ¿Qué ocurre? Se empiezan a crear Los llamados presidios ¿Ok? ¿Qué eran los presidios? Eran como Cuarteles Hiperamurallados Con Con Booby traps Con Fosos Con Bardas Con picos Entonces era Digamos Esta zona Ahí llegaba la plata Metían a las Digamos Entre comillas Caravanas Los resguardaban Les daban De comer Les daban Digamos Una cama Por una noche Y salían Y estaban Totalmente resguardados En los enfrentamientos Indígenas Entonces En estos presidios Los mercenarios Van a ser Mexicas Y purépechas Ellos van a Fungir Como tropas Aliadas de los españoles Para ir en contra De los indígenas De la De ayuda de América De las chichimecas Entonces La mayoría De estos grupos Por ejemplo Eran Yutoaztecas ¿Qué son los Yutoaztecas? Los yutoaztecas Son pueblos Con lenguas Vinculadas Una familia de lenguas En la que Entra el náhuatl Por ejemplo O sea Estaban Emparentados Lejanamente Con los Con los mexicas Que los mexicas Recordemos Que también En algún momento Eran pueblos nómadas Que entran Digamos Al mundo mesoamericano En estas grandes migraciones Desde el norte Y entran primero Precisamente A En la zona De influencia Náhuatl Entonces Estos pueblos No van a poder ser No van a ser Pacificados Unos incluso Hasta el México Contemporáneo Porque hay un pueblo Que se llaman Los huijarijas Los huicholes Se supone Que hasta 1791 O sea 200 Casi 200 años después Los españoles Logran pacificarlos Y de poco Les sirvió Porque 20 años después Iba a ser El comienzo De la revuelta armada Que iba a culminar Con la independencia De México Entonces Vemos como Los pueblos Todos los pueblos Indígenas De todo Lo vamos a ver En este programa De todo México En el actual Territorio mexicano Eran incontrolables Esa conquista Esa conquista es relativa No es total Cuando se habla De conquista Sobre todo En libros de texto Y en Primeros escarceos Con Nociones De la historia nacional Se habla De una fecha De un día En particular Como si fuera Como si hubiera sido Un evento Que hubiera tenido 24 horas de duración Creo que es 21 de agosto Y eso es Completamente alejado De la realidad Y por supuesto No es la única Revuelta Hay muchas más Que más que revueltas Son movimientos Revolucionarios Porque ya se tiene Plena conciencia De que los españoles Pueden ser derrotados Y la mayoría De los grupos indígenas Los quería expulsar O sea Es una guerra Étnica también Y religiosa Porque muchos De esos grupos indígenas No estaban evangelizados Ni cristianizados Entonces van en contra De todo lo que Los españoles han traído Y del caos perpetuo Que han sumido Al actual territorio mexicano ¿Por qué? Porque ellos cambian Todas las lógicas Que ha habido Hasta esa fecha Lógicas de comerciales Lógicas diplomáticas Lógicas de guerra Por supuesto Religiosas Ni se diga Entonces van en contra De ellos Por ejemplo Está también la rebelión De los guámares ¿Quiénes son los guámares? Habitan en la actual Habitaban en la actual Guanajuato Se da la revuelta De 1563 De 13.568 Son cinco años De revolución Por ejemplo Hay una ciudad Que se llama Pénjamo Pénjamo La arrasan La destruyen completamente Masacran a toda la población Los guámares Los guámares Ajá Fíjate eso No tenía idea Sí Hay pueblos De hecho Disculpen Por mi osadía Pero no sé Si este pueblo Aún existe Ajá No sé si fueran De los pueblos Que fueron arrasados Por completo Y no sé Si me equivoque También está La revisión Acajé Acajé Digamos La rebelión Acajé Fue de De 1601 A 1607 En la Sierra Madre Occidental También al occidente De México Cerca de Nueva Galicia Este pueblo También eran Utoaztecas Digamos De las lenguas Utoaztecas Muy vinculadas Al Nahuatl Y primos lejanos De los mexicas Entonces Su líder Se llamaba Perico 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 No Perico 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 Y donde En que zona Se dio esta batalla En la zona De Sinaloa Y Durango O sea Nos estamos adentrando Yendo ya Al extremo De occidente En el triángulo dorado Del narcotráfico Justo O sea La violencia No se detiene Durante 500 años Pero algo Algo muy importante Va a pasar Digamos El punto Más álgido De esta De este De este levantamiento Indígena En Sinaloa Y Durango Es que en 1607 Ocurre un fenómeno Que tanto a los españoles Como a los indígenas Los va a volver locos Que ellos lo ven como Estamos seguros Que algo terrible Se avecina Que ocurre en 1607 Por los cielos del mundo Cruza el cometa Halley Ah En que año 1607 1607 Bueno El cometa Halley Creo que pasa cada 70 años Si no me equivoco No lo tengo demasiado claro Ahorita podemos revisar Podemos revisarlo De hecho le recomiendo Que ven Hablando de México Ven una película Que se llama El cometa El cometa Ah si La conozco Es muy buena Si 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 Al este escuincle Bueno ya no es escuincle Ahora es una celebridad Global Diego Luna Diego Luna Diego Luna Es muy buena película Cada 75 años Mi querido amigo Cada 75 años Cuando va a ser El siguiente paso del Halley A ver Ahorita lo vamos a revisar Para que estemos preparando Nuestro El próximo 2061 Seguiremos vivos No lo sé Querido amigo Pero bueno Está raro Porque si el próximo Es que puede variar Mucho Aparentemente Mira Registros Claros Hemos tenido En el 66 141 218 295 374 451 Y por ejemplo En las últimas décadas 1910 O bueno 1531 1607 1682 1759 1835 1910 1986 Y es 2060 2061 2061 Ahí ya son más de Pues voy a tener Tendría como 80 y tantos 1986 1886 Ah bueno No Si son como 70 años Igual si Si Quien sabe Bueno No se Por el cigarro Tal vez no Pero bueno Entonces Que desata justamente El paso del cometa Y todas las catástrofes Que Que se Que explotaron Con la llegada De los conquistadores Españoles Bueno Pestes La viruela Llega al occidente De México Y justamente Tienes la viruela El asalto De conquistadores Y al mismo tiempo El paso del cometa Pues desata el mesianismo ¿No? Claro Por parte tanto De los españoles Como por parte De los indígenas No concretamente Mesianismo Pero si hay como Una visión apocalíptica De lo que está pasando Y recordemos Que para los pueblos Originarios Del continente americano Esto fue un apocalipsis ¿No? Era el fin De su mundo Era el fin Del mundo mesoamericano Andinamericano Con una duración De por lo menos 15 mil años ¿No? Entonces Vamos a otras latitudes Por ejemplo Está la rebelión De Popé La rebelión De Popé Que comienza En 1680 ¿Dónde es Popé? Pero Como esto era territorio Nuevo hispano Y posteriormente mexicano Pues es pertinente Hablarlo ¿No? Cuando Francisco Vázquez De Coronado Va a toda esa zona Encuentra A un pueblo Un pueblo indígena Pueblo ¿Cómo? El pueblo Pueblo Ah Los pueblos Los indios pueblos Claro Al norte de este país Al norte de este país Y en el sur de Estados Unidos O bueno Más bien En esos momentos O durante un par de siglos Más México Y actualmente Estados Unidos Claro ¿Te imaginas En ese momento México Existía Ya en el México Independiente Desde Panamá Casi casi Hasta Utah Si claro Hasta Oregon Si 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 O sea Hubiera sido impresionante Conocer todo ese territorio mexicano ¿Te imaginas estos españoles? Hola ¿Cómo se llama este pueblo? Hola Pueblo Y se desata Pero ¿Cómo se llama este pueblo? Pueblo Pero ¿Cómo? Pueblo Pueblo Le ponen Ese Ese mote Se lo ponen Precisamente En los conquistadores españoles Que también eran Los indios pueblo Pasan lo mismo Que con los chichimecas Los indios pueblo Concretamente No es como una sola etnia Hay muchas etnias Tanto en la región Como en ese calificativo De indios pueblo De hecho en esa misma zona Bueno entre comillas Había grupos Anasazi No se conozcan a los Anasazi Eran uno de los pueblos Se desarrollaron En el llamado Cañón del Chaco No confundir con Sudamérica Con el Chaco En Estados Unidos Y fue uno de los Pueblos sedentarios Más importantes De todo el continente Una En cuanto a astronomía Matemáticas Y Y desaparecen justamente Previo a llegar a los españoles Por una catástrofe ambiental Porque acabaron con todo El ecosistema de la región ¿No? Ahí está Ajá Entonces Además de que Se enfrentan A los A los A los españoles ¿Qué ocurre? Esto fue en 1880 O sea ya Nos adelantamos un siglo Pero ¿Qué ocurre también? Cuando ven que Hay una debilidad De Concretamente Los indios pueblo Llegan otros grupos Digamos a quitarles El poder Tanto a los españoles Que los españoles No pueden con ellos Cuando llegan a este grupo Huyen Y lo mismo Los pueblos No pueden con ellos ¿Quiénes son estos grupos? Los apaches Los apaches Los apaches Que ya tienen caballo O sea recordemos Que los apaches Esta imagen Que los vemos Montando a caballo Cortando Cueros cabelludos Ciertos grupos apaches Porque también los apaches Son distintos grupos Y distintos pueblos Distintos ¿No? Con distintos dialectos En un primer momento Pues no tienen caballo Pero cuando el caballo Llega a las grandes estepas Y a los desiertos Norteamericanos Pues ya digamos Dominan perfectamente El caballo Mucho mejor Que los españoles ¿No? Muy a la mongola Por cierto Entonces este digamos Es otra rebelión Pero tenemos que irnos Hasta el sur De lo que es Nueva España Que en ese momento No es como tal Nueva España Pero debido a su lejanía Tiene que ser gobernada Forzosamente desde México Me refiero concretamente A Yucatán Yucatán Querido amigo ¿Te parece si ponemos Una pequeña pausa En este instante? Me parece muy bien Para que escuchemos música Y regresemos a leer Algunos de los comentarios Que le hemos recibido En nuestras redes sociales Antes de saltar Del norte de este país O bueno De este territorio A el sur absoluto De este territorio Porque la historia yucateca Es muy espectacular En términos de rebeliones De secesiones De separaciones Etcétera Así que Démonos un respiro Mi querido carnal Adelante Y vámonos con música Por ahí nos pidieron Nos pidían esta canción De Linniker Eos Caramelos O algo así Cero Regresamos No se vaya a ningún lado Esto es No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Estamos haciendo un recorrido En este jueves De invasiones Con Christian Nader Por todos los movimientos De rebelión De confrontación Que se dieron Después de la conquista En México Y llegaremos Hasta nuestros días Mi querido amigo ¿O cuál es el periodo Que te has planteado? Me planteé hasta El siglo XIX Ajá Pero igual podemos mencionar Algo del siglo XX Ahí está señores y señores Pues por donde nos quedamos Me quedé con la idea De que íbamos a viajar Directamente hasta Yucatán Al Mayaf A las soleadas Plácidas Blancas playas En esos entonces De el Caribe Mexicano Antes de que fuera La gran mutilación De la península de Yucatán Que por ejemplo Campeche Y Quintana Roo Antes pertenecían A la capitanía De Yucatán Y se crearon Dos estados distintos Justamente en parte Para apaciguar Los ánimos Digamos Independentistas De De la región Ya en el siglo XIX Pero bueno Llegamos a una zona Que se llama Sacalú Que está muy cerca De Ticul En Yucatán Si no me equivoco Es como Al norte De la península Ahí obviamente Al igual que En todo el resto De Nueva España Aunque lo repito Aunque administrativamente Por algunos momentos Yucatán Estaba subordinada A la autoridad De la Ciudad de México Lo que se intentaba Era que la Capitanía General De Yucatán Al igual que la De Guatemala Tuvieran como Cierta Independencia Más que nada Por la lejanía Eran lugares Muy lejanos Y muy inaccesibles El caso yucateco El punto es que A los indígenas Los sangraban Diariamente O sea Los explotaban Les pedían un tributo O si lo quieren llamar Impuesto Exacerbados Entonces la población Indígena Llegó a un punto En que se hartó Literalmente No podían pagar esto Y los abusos Por parte de los españoles Eran atroces En ese momento Ya eran Criollos Y peninsulares Ya habían nacido Ya había yucatecos De ascendencia Ascendencia española Controlando Yucatán Entonces lo que hacían Mucho en Yucatán Y en otras regiones Del país Los agrupaban Los juntaban Para que no estuvieran Esparcidos Por todo el territorio Y fueran más manejables Y hubiera más Mano de obra disponible Para las grandes Para las grandes propiedades Las haciendas En Yucatán Por ejemplo Ya más adelante En el siglo A partir del 18 Va a explotar Por ejemplo Las haciendas Enequeneras Etcétera Incluso en La zona campechana También está De los arbos Estos De Lule También Lule va a ser Muy importante También En esa zona Entonces Va a surgir Un personaje Que se llama Aquinpol Estamos en 1624 1624 Península de Yucatán Entonces ¿Qué va a ocurrir? Van a ir en contra De todo El régimen español Y vas a estar Un duro golpe En la zona En Zacalum Se va a levantar Todo el pueblo Esta rebelión A la postre Va a ser masacrada Pero lo que hicieron Los mayas Revelaba El nivel de hartazgo Que ya estaban Por digamos Las medidas De explotación española Atacaron a los españoles Del pueblo de Zacaluma En una misa Y los mataron A todos Mujeres Niños Todos Lo que querían hacer A partir de este momento Era expulsar A todos los europeos De suelo yucateco Esto Con el paso De los años Van a surgir Distintas revueltas Tanto en Guatemala Como en Yucatán Incluso más allá En la zona De Tabasco En la zona Madre de Tabasco Y también En la zona Digamos Exolmeca Pero va a ocurrir El gran suceso Va a ocurrir Más de 100 años Después En 1761 Casi 150 años Después Es una de las Rebeliones Más importantes La gente No la conoce Tanto Pero hubo Una época En los 70's Cuando estuvo Justamente La guerra sucia Del estado mexicano Contra todos Los rebeldes Y revolucionarios En todo el territorio De este país Cuando Como resurgió Este personaje Por cierto No voy a hablar De Yanga Porque ya habíamos Hablado de él Hicimos un programa Casi completo Casi completo Si les interesa El tema Es justamente Yanga fue Digamos El gran levantamiento Afrodescendiente De la tercera raíz En México Y el programa Está en mi canal De Youtube Así que búsquenlo Creo que le pusimos Sobre la tercera raíz Si algo así Pero bueno Que ocurrió Justamente En el revival 200 años Después del levantamiento Se volvió A tomarla La figura De este personaje Se le empezó A dar nuevamente Un valor histórico Por supuesto Me refiero A Jacinto Canec Jacinto Canec Ajá Que ha sido Uno de los líderes Mayas más importantes De la historia Cuando tú vas A la península De Yucatán O a Quintana Roo O a incluso Campeche En todos lados Ves estatuas Y bustos De Jacinto Canec Ajá Mira El famoso ¿Qué hizo Jacinto Canec? Ahorita vamos a ver Su verdadero nombre No era Jacinto Canec Era Jacinto de los Santos Él es campechano Bueno es maya Pero de la zona de Campeche Su nombre Canec Significa No se sabe bien Si es Serpiente negra O serpiente De la estrella De hecho No es Canec Como tal Es Can-Ec Ok Él va a participar En algo llamado La revolución Dice De Sisteil Sisteil Ok En una zona En Yucatán En la península De Yucatán Entonces Lo que hizo Jacinto Canec Instó a los pobladores A rebelarse A todos los mayas A rebelarse En contra de la Explotación española Y nuevamente Se retoma Esta idea De Justamente De exterminar A todos los españoles Que habitaban En la península De Yucatán Y precisamente La península De Yucatán Era una de las zonas Más ricas De la Nueva España Aunque fuera Limítrofe Era muy importante Y hasta la fecha Lo sigue siendo Bueno Por lo menos Hasta el siglo XIX Lo siguió siendo Hoy por lo menos Al norte de la península En la zona de Campeche Es muy importante Ya no tanto Por el Enequén O por O por el ULE O por Las lotas Camaroneras Sino por el petróleo Por ejemplo Entonces Insta precisamente A todos los pobladores A rebelarse Y a matar A todos los españoles Por supuesto Esta rebelión Es exterminada Pero esto no nada más Ocurrió En el territorio yucateco Que de hecho El territorio De Yucatán Y la personalidad De Canec ¿Por qué se volvió Tan importante entonces? Porque él instó Fue digamos El primer revolucionario Como tal Que organizó Esta revolución No fue espontánea Fue organizada Y masivamente Por todo el territorio Yucateco Y por todo el territorio Maya Se levantaron Cientos, miles de personas En contra de los españoles Por supuesto Fue aplastada Todas las revoluciones Y revueltas De las que hemos estado hablando Fueron aplastadas Pero sentaron las bases Tanto para la revolución Igual sería un poco exagerado decir Pero hay antecedentes De la revolución de 1910 Y los procesos Que siguieron hasta la fecha Y también es algo importante Para lo que está ocurriendo Hoy en día en el país ¿No? A ver, a ver Eso está buenísimo De las autonomías O sea, las autonomías No son cosa de hoy De hecho Con las repúblicas De indios Es lo que se intentaba Apertar Más allá de que Si los explotaran Y que si hubiera Una segregación Una explotación Las autonomías Buscan eso No depender Precisamente Del gobierno colonial Que Hemos de mencionar El gobierno mexicano Es un gobierno colonial O sea, en muchos En muchos municipios Y zonas y regiones Del país Sigue habiendo un rechazo Tanto a lo mexicano Como en el pasado Lo hubo Contra lo nuevo hispano ¿No? Entonces Lo que hizo Jacinto Canegro Justamente en Yucatán Luego Digamos Cobraría Más trascendencia En el siglo XX A partir de todos Los levantamientos indígenas En el resto del país Por ejemplo El zapatismo Es uno de ellos ¿No? Incluso también Ya en la actualidad Justamente Por ejemplo En la zona purépecha Es muy importante Todo lo que está pasando En cuestión de autonomías ¿No? Claro Que hasta Como lo mencionamos Hace rato Los purépechas Nunca pudieron ser La conquista Nunca Fue una Nunca ¿Cómo llamarlo? Se completó La conquista De la zona purépecha Vean una película Es muy buena Se llama Es muy amateur Pero está muy bien hecha Se llama Erendira Kinikuri Algo así Es sobre una princesa Purépecha Erendira Por cierto Es un nombre Purépecha Que Bien bonito ¿No? A mí me gusta mucho Erendira Es muy bonito el nombre Que se levantó justamente Contra los españoles Y contra Los indígenas aliados Y fue una líder Y fue una líder Digamos Del renacimiento Digamos Purépecha Post conquista Que recordemos Que los purépechas Además de ser rivales Asérrimos de los españoles Y no los pudieron conquistar Hasta muy tardíamente Entre comillas También fueron grandes rivales Del imperio mexica Ajá Claro O sea Había una Voy a utilizar un concepto Que igual es arriesgado Pero hubo una guerra fría Entre el imperio purépecha El imperio mexica Ahí está Ok El mundo de habla De náhuatl Más que nada Pero estos intentos De levantamiento Y levantamientos como tal Se trasladaron también Otras zonas Del territorio mexicano Si es que se le puede llamar Territorio mexicano En esa época Es no hispano Pero de hecho Era una zona ya límite Porque recordemos Por qué se pierde Más de la mitad Del territorio El gobierno mexicano En el siglo XIX En parte porque No estaba colonizado Eran zonas inmensas O sea Pues imagínense California Arizona Nuevo México Texas Utah Colorado Oregón Incluso partes de Wyoming O sea Estamos hablando De un territorio Inmenso Colosal Casi una quinta parte Del territorio Continental Americano ¿No? Entonces No había Es una cantidad De territorio Y es inmenso Son millones Y millones Y millones De kilómetros cuadrados Claro Entonces Entonces no había Debido a la catástrofe Demográfica Que azotó Mesoamérica Y el resto De lo que hoy Es México Durante los siglos Previos No había con qué Digamos Llenar ese gran vacío Que era Digamos La Aridoamérica Y posteriormente Asisamérica Y todo lo que Actualmente Es el oeste Estadounidense Y el noroeste Estadounidense ¿No? Mira ahí Acotando rapidísimo Y para glosar Tu exposición Giselleando Dice Jacinto Canec De Hermilo Abreu Es de mis libros favoritos Así es Es un escritor yucateco Que escribió Hermilo Abreu Hay una De hecho hay una escuela Que se llama Emilio Abreu Sí, claro Sí, sí, sí Como activa Sí, sí Ajá Sí, pues sí Lo pueden leer Esta línea Creo que es gratuito Y está en todos Jacinto Canec Hermilo Abreu Ahí está la referencia Entonces Debido al Colosal territorio No podían ser Como Colonizados No había con qué Y ya no estaban llegando Digamos españoles En masa Como antes Como en los primeros Dos siglos El punto es que había Digamos Estas zonas límite Que están en los extremos En un principio Del mundo conocido Me refiero concretamente A la península De Baja California Bueno En ese momento Eran las Californias Porque además de baja Estaba la alta california Que también era Primero territorio Nuevo hispano Y posteriormente Territorio mexicano Entonces de 1734 A 1737 En Baja California En el extremo Más al sur Donde actualmente Está Los Cabos Por ejemplo Hubo una revuelta Indígena también Ellos eran Los Pericoes Los Pericoes Pericoes ¿Tiene que ver con Perico? No lo Pensé lo mismo No lo sé Porque esta es Una lengua aislada Ajá No están vinculados A ninguna lengua De todo Del actual Territorio mexicano De hecho este pueblo Ya no existe Desapareció O sea Lo exterminaron ¿Qué ocurría En la península De Baja California? A pesar de que está En un territorio Vaya Caluroso Es muy extremoso La península de Baja California Y más en el interior Y más en el interior No en las costas En el interior Es muy frío O muy caluroso En extremo Y de hecho Estos pueblos No eran sedentarios Eran totalmente Nómadas Eran pescadores O cazadores Recolectores De hecho Cuando se los encuentran Los conquistadores Que las misiones jesuitas Llegan muy tardíamente Llegan a finales Del siglo XVII Hasta el XVIII Llegan los jesuitas Ahí Construyen las misiones Hasta el XVIII Construyen las misiones Al sur de la península Pero estos personajes A los pericúes Los llaman literalmente Salvajes O sea Si a un indio Lo llamaban salvaje Estos eran Casi casi estaban Para ellos Al borde de la animalidad Precisamente porque Esta es justamente Esa dicotomía Civilización Sedentarismo Y barbarie Nomadismo Pero por Serían sumamente sofisticados Por ejemplo Vean Por ejemplo Todas las pinturas rupestres Que están al sur De la península de California Ellas son obra De estos personajes El punto es que Los españoles Los intentan Hacer lo mismo Que en todo el resto Del país Bueno Lo que hoy es Hoy es un país Como México Los intentan Agrupar Digamos En estas misiones Y en las ciudades Digamos Donde están estas Pero no No pueden Romper esa lógica Quebrar esa lógica Nómada Porque toda su vida Durante Desde su llegada Del continente americano Han sido nómadas Entonces Que ocurre Al mismo tiempo Que está la evangelización Porque también fue Una evangelización tardía Se levantan en armas Los pericúes Claro Entonces Por supuesto Van a ser aplastados Pero es importante Ver como Los españoles Siguen sin poder Ser la Digamos Tener una fuerza De respuesta En pleno siglo XVIII Que me refiero Con una fuerza Un ejército Por lo menos Un ejército regular Tienen que recurrir Precisamente A los llamados Indios auxiliares Que en ese momento Como están tan al norte No pueden ser Ni los mexicas Ni los purépeches Aunque cuidado Los mexicas Y pueblos Por ejemplo Tlaxcaltecas Pueblos de Abelanáhuatl Colonizaron En la zona Donde está Actualmente Monterrey Hubo colonias Precisamente De pueblos mexicas Y pueblos tlaxcaltecas Para colonizar El punto es que Los españoles En ese momento Ahí utilizan A los yaquis A los yaquis Que están digamos Más cerca Al otro lado Del mar de Cortés Ya en En Sonora En toda esa región Incluso Más al sur Entonces Van a utilizar Precisamente A indios Indígenas Contra indígenas Entonces Va a ser Por supuesto Van a volver A aplastar La revuelta Pericúe Pero estamos viendo Que desde Baja California Luego en el actual Territorio estadounidense Que antes pertenecía Nueva España Y a México En Yucatán En el occidente Y en todos lados De la geografía Nuevo hispana Hay levantamientos Indígenas Estamos en el pleno Siglo XVIII ¿No? Ok O sea Nunca fue pacificada Eso de que Hubo una conquista Generalizada Del territorio Por las condiciones 1660 1660 1661 Hubo un gran levantamiento Zapoteca Que al mismo tiempo No fue solo Zapoteca Porque también Estaban involucrados Los Guaves Los Soques Y los Mijes Toda la región Toda la región Se levantó Se levantó en contra De los españoles Y nuevamente Tan difícil Que es que se pongan De acuerdo En algo Sí, sí, sí O sea Y lo hicieron Justamente en ese momento En contra de los españoles Eso quiere decir Que una Tal vez estaba evangelizado El territorio Pero no estaba En primer Hispanizado O españolizado Si lo quieren llamar Castellanizado En segunda Se puede notar Por parte Del bando Digamos Indígena Que hay una Conciencia No nacional Pero sí Multietnica De los pueblos indígenas En contra de un enemigo Común Que es ajeno Y todavía se ve Como exógeno A los pueblos indígenas Mesoamericanos En este caso A los zapotecos Entonces Eso de que los indígenas Esto Es una tontería De que no sabían Quién era su enemigo Y que Pensaban que eran Imbatibles Esto no es cierto O sea En inugulares ocasiones Derrotaron A los contingentes españoles Y a sus indígenas Aliados Entonces ¿Quién encabeza La revuelta indígena? Un zapoteco Llamado Jerónimo Flores Que fue líder Que no tiene que ver Con el famoso Jerónimo Ah no El Jerónimo El Jerónimo Es un indígena Un indígena estadounidense Que de hecho Salió una nota Hace ya varios meses Tal vez años Que conocen El monte Rushmore Creo que está en las Dakotas Claro A mí se me hace horroroso A mí A mí en lo personal Está bien maestro Está bien Está bien Es un monumento Que querían construir Un algo similar Pero de puros líderes Indígenas Estadounidenses Bueno de lo que es Estados Unidos De hecho creo que Si no me equivoco Si en alguna montaña Estadounidense Hay una gran estatua De Jerónimo Bueno No un estatua Se fue tallado En la piedra De una montaña Pero querían hacer Como la contraparte Del monte Rushmore Con puros indígenas Se dejaron Suena difícil No ¿Quién es más? Está este ¿Cómo se llama? Toro sentado ¿No? También Toro sentado Caballo loco Es todas las Las princesas De Nueva Inglaterra Indígenas Claro Tipo Onda Pocahontas Sí, sí, sí Pero bueno Los indios Lakota Los Lakota Los famosísimos indios Lakota Que fueron un bastión De resistencia Durante muchísimos Muchísimos años Pues sigue ¿No? Sí, claro Están metidos también En Standing Rock No Es un pueblo Guerrerísimo También Golpeadísimo Por el Alcoholismo Brutal Al cual se entregó Dicen que Genéticamente Tienen una propensión No al alcoholismo Sino a que les afecte Profundamente Al organismo Esos Esos desmedidos Consumos de azúcar Y Y demás Y Han pagado una factura Espantosa Si tienen por ahí Chance de darse una Vueltecita A la historia Del pueblo Lakota Y A la historia Si hay imágenes ¿No? La historia de este El pueblo Más alcohólico Sobre la faz de la tierra Es un pueblo En el corazón De En una reserva Creo Del territorio Lakota Que ha sido Desmembrada Y golpeadísima Durante todos los años Por Obama Por ejemplo Sonrisitas Obama Sí, sí Fue un Terrible Persecutor De Los territorios Protegidos De las reservas De los pueblos Lakota Por ejemplo Y ¿Cómo se llama? Es un pueblo Que se llama White Pines O White Mountains O algo así Es el pueblo más alcohólico Sobre la faz de la tierra Y es una De esas escenas En donde uno asume Que ya empezó La hecatombe zombie Todo mundo No todo mundo Pero Gente tirada en la calle A multitudes Vagancia Crimen Peligrosidad Etcétera Etcétera Sí, de hecho Hay también un caso También en Alaska En Alaska En Alaska ocurre lo mismo ¿No? O sea Todos los pueblos Indígenas de esa zona También están totalmente Alcolizados ¿No? Sí, sí, sí Sí, pero bueno O sea Y recordemos que lo que hace El gobierno Primero en Oispán Y posteriormente El gobierno mexicano Estadunidense Es que aparte Cambian Todas las Como ya lo mencionamos Hace rato Toda la lógica Digamos Tanto de comunicación Como de relaciones Entre todos los grupos ¿No? Porque cuando un grupo Es atacado Por los españoles O intenta ser sometido Huye ¿Pero qué ocurre Cuando huye un pueblo? Entra al territorio De otro pueblo Se empieza a ver Un caos generalizado Que se contagia A todo el continente Norteamericano ¿No? O sea Los apaches No llegan así A atacar Porque les gusta Es porque realmente Por ejemplo Vemos esta ¿Cómo se llama? La llamada Marcha de las lágrimas Se llama ¿No? La marcha de las lágrimas Es Cuando mueven A todos los pueblos Indígenas En las caravanes No La marcha de las lágrimas Es cuando Estados Unidos Invade Ah no 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 Espérate La marcha de las lágrimas Es cuando China Sí 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 Invade Vietnam Porque ya no están Tan de acuerdo Con el gobierno De Vietnam Y entonces Todos lo El éxodo El éxodo El éxodo De todos los vietnamitas Se conoce como La marcha de las lágrimas ¿Cómo se llama ese proceso? ¿El sendero de las lágrimas? No El de los lamentos Pero El producido por Un inmenso presidente Norteamericano Loco como el mismo El famosísimo Andrew Jackson Que también tuvo Bastantes problemas Que le dijo Ajá exactamente Que le dijo A los indios Eso Es que esto es Esto es lo dolorosísimo Por eso se llama La marcha de los lamentos Porque Hicieron que Toda una comunidad Indígena Asentada En pantanos Y en zonas húmedas Se desplazara Las estepas Se desplazara Hasta El gran cañón Sí Y todas esas zonas A un territorio Completamente inhóspito Completamente infértil Y ya ocupado Por otros pueblos Y ya ocupado Por otros pueblos En donde no tenían Nada que hacer No sabían Que estaban haciendo ahí Y en donde tuvieron Que sobrevivir Y en donde murieron Miles de individuos Caminando en esa dirección Y después tratando De sobrevivir En condiciones A las cuales No tenían ni idea De cómo hacerle Dónde conseguir agua Etcétera O sea imagínate Es la lógica ¿No? Los sacas de su Que han estado ahí Desde hace Vaya Desde hace 15 mil años Y los llevas Justamente A una región Al otro extremo Del continente Totalmente Sí, sí, sí En otro totalmente Ecosistema Con otra lógica Sí, sí Acabas con ellos ¿No? Y justo todo eso Por eso se le llama Que las 500 naciones El proceso de exterminio ¿Algún día vamos a hablar de eso? Terrible Culmina como por ejemplo Con Gundetny Por ejemplo Claro Eso también es otro De hecho ya habíamos hablado De eso Es que hay unos eventos Cuando hablamos de Canadá ¿Eh? Del pueblo de Oka En Canadá Ah, claro Fue lo mismo Que querían construir Que querían construir Un campo de golf Y se les levantó Toda la comunidad De creo que eran ¿Qué grupo eran? Creo que eran Mohawk Ajá O un pueblo Vincular los Mohawk En Quebec Ahí sí No tengo mucha idea Se les levantó Porque querían construir El gobierno de Quebec Y Canadá Un campo de golf Ajá En su pueblo Sí me acuerdo De esa conversación Y esto fue en los noventas O sea Hubo un asalto Y hubo muertos En el territorio canadiense Por esto ¿No? Pero bueno Regresando A esa época Los líderes De esta revuelta zapoteca Del siglo XVII Fueron un hombre Llamado Jerónimo Flores Fue un líder Y ya había líderes femeninas Por ejemplo Había una indígena zapoteca Que se llamaba Lucia Marina ¿O no? ¿Y qué pasó? Cuando acaban Con este Digamos Con este levantamiento Que hacen los españoles Los capturan Al líder Jerónimo Flores Lo desmembraron Ajá ¿Y qué hacen con Lucia Marina? No me digas Va a ser horrible Ya No la mataron Ok No, peor Le cortan todo el cabello Como si fuese una bruja De Centro Europa Ajá Las orejas Ajá La nariz No, no la desnarizaron Ah, ¿no? Y la expulsaron La desnudaron Y la sacaron del territorio Y murió en Pues exiliada Digamos No podía regresar al pueblo Este por lo general Era el destino De las mujeres Que componían las revueltas De los hombres Pues era muchísimo peor ¿No? Y por supuesto Todos ellos eran Y quién sabe, ¿no? Para pueblos como estos En donde cultura Familia Y comunidad Son básicamente Esencias absolutas De lo que eres Y de lo que serás Y de En dónde te encontrarás Cuando ya no estés Y de dónde vienes Ser expulsado De esa misma comunidad Igual es peor que la muerte ¿No? Es todo Más que nada Porque Fuera de esa comunidad O sea, no es como ahora Claro Hay un servicio social De atención social Y más que nada Cuando hay pueblos enemigos Y están los españoles ¿No? Pues era una muerte segura Sí Pero bueno Vamos otra vez A otra región Regresemos un poco al sur No al sureste Al Soconusco Chiapaneco El famosísimo Soconusco La rebelión Cetzal De 1712 Ahí está 1712 No hemos llegado Ni a la independencia No, no Ni a la independencia Pero todos estos Fueron movimientos Independentistas Claro O sea Contra la colonia española Y contra Europa Y contra el estilo De vida ya occidental ¿No? Colonial No nada más Fueron Cetzales Volvemos a lo mismo Lo iniciaron Por ejemplo La revolta zapoteca La inician los zapotecos Pero se agregan Otros grupos ¿No? En este caso Pueblos de Raigambre Maya Se agregan los Cetzales Sotziles Y Choles O sea Toda la región nuevamente ¿No? De hecho Aquí ya se empiezan A hacer más complejas Las cosas Porque aquí ya se habla De soldados indígenas O sea Se habla de ejércitos indígenas O sea No me refiero A un ejército Como pudiera haber sido Con los Cetzales Mayas O con México Tenochtitlán Pero ya un ejército Pero ya un ejército Moderno Porque ya estamos En la modernidad El siglo XVIII Ya es la modernidad Ya organizado Al estilo europeo Pero compuesto Por puros indígenas Que van a enfrentar A los españoles De hecho Ellos se llamaban Los soldados de la virgen Los soldados de la virgen ¿Por qué? Porque los abusos Eran tanto por parte De las administraciones Digamos Laicas Como del clero Entonces ¿Qué proponen ellos? Vamos a acabar Con todo el sacerdocio Español Los expulsamos O los matamos Ajá Y creamos solamente Una jerarquía Eclesiástica Indígena Nada más Esto para que lo Sensato Suena sensato Suena sensato Y es un fuerte antecedente Y vean la zona En la que estamos De lo que fue El levantamiento zapatista Claro Total Si le agregan Más que nada La carga de la Teología de la liberación Y todo eso Pues bueno Obviamente es consecuente De lo que pasa En este momento A partir de los noventas ¿No? Entonces De hecho Está la leyenda Hay una mujer Que se llama María de la Candelaria No María Candelaria Esa es una película Ajá Se le aparece La Virgen En un pueblo Que se llama Cancoc Cancoc Ajá Y le di Y esta Se empieza a correr La voz De que se le apareció A A A esta mujer María de la Candelaria La Virgen Pero El clero El clero español La reprime La tortura La azota Y entonces Esto provoca El gran levantamiento armado ¿No? De hecho Acaban Matan a Cientos de españoles A las mujeres españolas Las esclavizan Como en castigo Para que vean Lo que han sentido Los indígenas En los últimos 200 años Las obligan A vestir De la manera indígena Y a trabajar En la tierra Ajá Fue como un escarmiento Que ven En las condiciones Que ellos vivían Casi casi Infrahumanas Pero bueno Por lo menos No las matan ¿No? Justamente Realizar labores manuales Como moler el maíz Es tal cual la cita ¿No? Por supuesto Esta revuelta También fue aplastada ¿No? Pero surge Como lo acabamos de mencionar Un buen precedente De lo que va a ser El indigenismo En el siglo XX Mexicano Y a partir De los años 90 En 1993 94 El gran levantamiento Zapatista ¿No? Con muchos tintes De esta No es sagrado Porque aquí ya son Mesiánicos ¿No? Ajá Porque Casi casi Que se llamen Soldado de la Virgen Casi casi Es una cruzada espiritual Claro Y ya con un Digo Hasta este punto Hemos notado Que las grandes Rebeliones De las que has hablado No eran cristianas No eran cristianas Esta ya Esta ya es la primera Que ubico muy claramente En esta conversación Que hemos tenido En donde Estamos hablando De un mestizaje Profundo Ya hay un sincretismo Ya hay un sincretismo Clarísimo Aunque Hay un sincretismo Pero en el momento Que se dicen Que solo sea un clero indígena Pues ya es extirpar Extirpar Parte de ese sincretismo ¿No? Ustedes son el vínculo Del cristianismo Con nosotros Ya lo tenemos Lo vamos a ver De nuestra manera Ustedes váyanse Por favor ¿No? El punto es que Esto no solamente Se dio En zonas Plenamente indígenas O rurales Fuera de la zona Del epicentro Mexicano ¿Cuál es el epicentro Mexicano? Por supuesto El altiplano Un poco más al sur Un poco más al oeste Esto también ocurrió En la Ciudad de México Aunque aquí no se les llama Revueltas Ni rebeliones Que lo fueron Por supuesto Se les llama Tumultos Tumultos Los tumultos Los tumultos Y vamos a comenzar Con el primero El más No sé si es el más Célebre Pero es el de 1624 En la Ciudad de México Ok Bueno Hay un En la Ciudad de México En la Ciudad de México Ok En la Ciudad de México Sabíamos ¿Qué ocurrió En el Tumulto De 1624? ¿Quién gobernaba? Diego 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 de Mendoza Y Pimentel ¿Quién es él? Es el virrey Ok Que es el Marqués El Marqués De Galvez Ok ¿Qué va a pasar? Obviamente Se va a disparar Por ejemplo También se les llama Tumultos de pan O tumultos de maíz ¿Por qué? Porque los granos Tanto el maíz Como el trigo Empezaron a especular Con ellos Porque había crisis O porque querían especular Simplemente para subir El precio Y ganar más Ah mira Pero por supuesto Toda la población Tumultos de pan Tumultos de pan Hay muy buenos estudios Que han hecho últimamente esto Porque aunque no lo crean Estos temas apenas Están empezando a analizar A profundidad Siempre fueron como Muy subestimados Porque no fueron como Grandes revoluciones No fueron como Grandes revueltas O sea lo fueron Pero solamente En la Ciudad de México ¿No? Entonces ¿Qué pasa? La multitud se enardece Porque no tiene dinero Para ir a comprar pan Y lo están especulando Y alzan el precio Según les convenga Y según quieran ¿No? Entonces una multitud De cientos de personas Miles No nada más indígenas También ya hay mestizos Están los españoles Más pobres ¿No? Y probablemente uno Que otro filipino Arraigado en tierras mexicanas Se levantan contra el gobierno De la Ciudad de México Y atacan el Palacio Virreinal Abren las cárceles Queman oficinas gubernamentales Ándale Revolución francesa Todo lo que da Sí, sí, sí De hecho era una lucha De poder Esta especulación Una lucha de poder Entre Entre el Virrey Y la audiencia El arzobispado Y el cabildo Entonces ahí ya hay Como un antecedente Que realmente La ciudad Queda hechañicos ¿Por qué? Porque en lo que Actualmente es la Plaza De la Constitución En el Zócalo Antes había un gran mercado Un parian Y lo queman Y roban frutas Roban comida Es un caos La Ciudad de México Que la Ciudad de México Era extremadamente Distinta A lo que es actualmente Todavía había Vías navegables Por esas vías navegables Secuestraban los barcos Para robar las mercancías Porque venían Por ejemplo Por el Canal de la Viga Venían mercancías Desde el sur Del Valle de México Hasta el centro Fue un caos Todo lo que ocurrió Durante Creo que duró El tumulto Unas cuatro semanas Un mes Entonces Hubo muchas bajas Más que nada Vinculadas al Virrey Pero hubo otro Gran tumulto Este fue de 1624 En 1692 Ocurrió otro Gran tumulto Debido nuevamente A la especulación De maíz y trigo De hecho Se llama El gran motín Del pan ¿Por qué? Porque precisamente Debido a la especulación Diez mil indígenas Se levantan En contra del gobierno De la Ciudad de México Y empiezan A sacar tiendas A quemar Queman el palacio De gobierno nuevamente Vuelven a quemar El parián De hecho hubo como Creo que en la historia De los últimos 500 años El mercado Que está en el centro De la Ciudad de México En la presa De la Constitución Creo que se quemó Cinco veces Hasta que se decidió Hay que sacarlo Y la actividad Se trasladó a otros mercados Por ejemplo El mercado de San Juan Que está Que era uno de los más importantes O bien posteriormente A lo que va a ser La central de abastos ¿No? Ok De hecho se destruye O por lo menos Dañan muchísimo Palacio Nacional Y el ayuntamiento El ayuntamiento Es donde están actualmente Las oficinas de gobierno De la Ciudad de México Y por qué También se alentó esto En 1691 Recordemos que El episodio que hablamos Del cometa Halley Un año antes De este tumulto Ocurrió un eclipse de sol Y dijo Dijo el pueblo mexicano Algo va a pasar ¿No? Esto Hay que hacer que pase Esto ya me suena A loquera Entonces Hay que hacer que pase Vamos a provocar que pase ¿No? Para eso son las profecías Y los signos de los astros Hay que ganar No mames Esto me suena A que esto se va a poner Bien loco Pongámoslo bien loco Tenemos un legitimante Cósmico Para Para hacer tropelías ¿Te imaginas así Dos güeyes No mames ¿Ya viste esa estrellota? Sí ¿No te provoca Hacer cosas locas? No, no sé Sí güey Siéntelo A ver Concéntrate Ah, eso, eso ¿Cuándo fue el eclipse de sol? En el 91 ¿Acá en la ciudad? El famoso Pues sí Yo estaba chiquillo En la tele nos recomendaban En principios de los 90 No salir con No ver El directo al sol Imagínense que en esa época Ah, va a haber un eclipse Vamos a organizar una revuelta Bueno, eso es lo que pasaba ¿No? Los astros marcaban O sea, todavía había un Una superstición En favor de los astros De hecho, hasta la fecha Pues mucha gente cree Que los astros domina nuestra vida ¿No? De hecho, hubo Salió la nota de que hubo un recambio Hubo una modificación En los signos zodiacales Así tal cual Creo que yo soy escorpio Ajá Creo que ya no soy escorpio ¿Ya no? No Ya le metieron también otro signo zodiacal Ahí está Oficuo Bueno Más allá de eso Vamos a llegar a un proceso Vamos a salir de las revueltas populares Ok Se acabaron las revueltas populares Va, va, va Ahora vamos a tocar una revuelta O una conspiración En contra De otro bando Que pudo haber culminado En una independencia De México Cuatro No, trescientos cincuenta años antes A ver Bueno Estamos en mil quinientos sesenta y tres Nos das muchísimo, Nader Nos das muchísimo Gracias Gracias De mi parte y de todo el público Gracias En mil quinientos sesenta y tres ¿Quién gobierna? El virrey de Velasco Que este virrey de Velasco Bueno Vaya, el virrey era el hombre más poderoso De Nueva España Pero no era el único Había otros que le seguían Y poco a poco Querían subir Escalar posiciones ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Cuando Hernán Cortés Después Después del proceso de conquista Que hay en Mico Tenochtitlan Y otros intentos de conquista Y expansión Y planeación de expediciones Incluso a Filipinas El viaja a España Uh-huh Él tiene Un hijo aquí Con esta Con Malitz Que se llama Martín Cortés Ajá, claro Ok Bueno Cuando regresa A Sol Ibérico Es... Creo que se vuelve a casar Con una española Ajá Y tiene otro hijo Que también le pone Martín Cortés Ok O sea, hay dos Martín Cortés Ok, ok Bueno Este Martín Cortés Que no es primogénito Pero creo que sí es su Su heredero directo Creo que a Martín Cortés Que desde Al Martín Cortés Con el hijo de Malinche Le dicen El mestizo El mestizo Para diferenciarlos Ah, ok Porque son el mismo Bueno, tienen el mismo nombre Él va a ser... Martín y Martín Martín y Martín Los Cortés Las aventuras de Martín y Martín Era un compás, tú dirías Sí Había una serie, ¿te acuerdas? Hace muchos años Ah, no tengo idea ¿De qué? De unos gemelos De guirrojos No lo sé ¿Cómo se llamaban? Querido amigo De estas series como infantiles ¿Niño y niña? No, niño y niño No me acuerdo Bueno Si alguien se acuerda por ahí Cuéntenos Anglosajona Estadounidense El punto es que Este personaje Martín Cortés Entra al servicio Del ejército español En la península ibérica Y va a pelear Varias guerras Justamente En suelo europeo Por ejemplo La guerra de Flandes Ok En Flandes Me refiero La zona de Al norte Tanto de Bélgica Como de los Países Bajos ¿No? Porque va a haber un punto En que los Países Bajos Y Bélgica Van a ser parte Del imperio español Ok Ok De hecho vean A la triste Es una película Que habla justamente De eso Que sale Creo que Vigo Mortensen Ah pues Basada en la novela De este amigo Peleonero ¿No? Pero es Roberto Sí Este Que es un plagiario Creo ¿No? Pues mucha gente dice Sí Ok Él diría Que es un hombre Él es un hombre Que se equivoca Es un hombre Y que la batalla Es su camino Y que el esgrima Es su lenguaje Y que Quien quiera Aclararle cualquier cosa Que se quite el saco Y levante los puños Y aparte Es Pro Pro franquismo Una cosa horrorosa Este tipo ¿No? A mí me queda rematado Hay una gran Hay Ubicas este colectivo De comediantes Bueno Creo que ya no trabajan juntos Pero creo que marcaron Mucha A una generación Muy importante En España Actualmente Los de Muchachada Nui Benjamín Soy de los aficionados No de Previa Muchachada Nui Ajá Con Laura Chanante Laura Chanante Soy Tengo DVDs ¿Tienes DVDs de Laura Chanante? Querido amigo Cuando yo vivía en España Sí Eh Pues me enfrenté al fenómeno De Laura Chanante Fue impresionante La gente se juntaba A ver Laura Chanante Era una cosa De locos Etcétera Pero bueno Dentro de Laura Chanante Y dentro de Juventud Etcétera Hay un segmento Que se llama Celebrities Hay uno buenísimo Sobre No Sobre Perala Verde Sí Buenísimo Buenísimo En una librería En donde está despedazando todo Y dice que no lee Y demás Es increíble Es muy recomendable Que hayan Muchachada Nui O sea Pasamos de Rebeliones Indígenas En Nueva España Muchachada Nui A celebrar a la Muchachada Nui Hay una nueva serie Por cierto No, no es nueva Creo que ya salió hace como 5 años Se llama Museo Coconut ¿Museo Coconut? No, no la conozco Es de los mismos ¿De los mismos? Sí Ah, entonces siguen trabajando juntos Sí, sale este Ay, no recuerdo su nombre Pero bueno Eh Este El punto es que Martín Cortés Martín Cortés español Vamos a diferenciarlo así El español Y el mestizo Regresa precisamente A Decide probar suerte Y buscar bienes Y riqueza Al igual que su padre En suelo no hispano Ajá Entonces llega A la Ciudad de México En 1500 En la década de los 60's Del siglo XVI, ¿no? Pero ¿Qué va a ocurrir? Quien gobierna Eh Quien gobierna en Nueva España Es Luis de Velasco El virrey Y se va a enfrentar Al Marqués del Valle ¿Quién es el Marqués del Valle? Precisamente Martín Cortés Porque era del título del padre Ah Que su padre Hernán Cortés Era Marqués del Valle de Oaxaca No puede ser Ok Estamos enfrentándonos a una Película Vendedorsísima Sí Hermano contra hermano No, no, no No, no, no El virrey de Velasco Ok Virrey de Velasco Es el virrey de Nueva España Ok Martín Cortés Es el heredero Del Marquesado Del Valle de Oaxaca Ok, ok De hecho este proceso Lo que vamos a hablar ahorita Se llama La conjura Del Marqués del Valle La conjura Generalmente se le llaman La conjura Nada más Qué cabrón Con conjura La conjura Del Marqués del Valle Me refiero a conspiración Claro Ok ¿Qué va a ocurrir? Bueno Se le empieza Eh Hay unas leyes en España Creo que le llaman Las siete leyes Si no me equivoco Ajá Que planean Cambiar la encomienda La encomienda va a acabar O por lo menos Ya no va a ser hereditaria Ajá Ok Ya digamos Quien explota al indígena A los indígenas No va a poder Heredar Esa Digamos Ese 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 beneficio A sus hijos O a sus nietos Ok 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 Entonces Toda la élite criolla Novo hispana Se exacerba Dicen ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar? Ya no podemos explotar indígenas ¿Qué vamos a hacer? No pensaron en trabajar O a dar la tierra ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Es muy parecido Es como una reacción parecida Cuando La guerra de sesión estadounidense ¿No? Ya no vamos a tener esclavos ¿Cómo vamos a sobrevivir sin esclavos? Es nuestra forma de vida Es nuestra forma de vida El punto es que El fin de la encomienda Ya no va a ser hereditaria Se le va a poner fin Pero esto lo ordenan Justamente desde Desde la península ibérica En ese momento gobernaba Felipe II Felipe II Felipe II lo ordena Entonces El virrey El virrey Digamos Está a favor de esto E intenta imponerlo Pero se le La gente Los criollos La clase empoderada La clase dominante Se pone muy loca Y no lo quiere No quiere permitirlo ¿No? Entonces se enteran De que el hijo de Hernán Cortés Está en suelo no hispano Se comunican con él Yo me lo imagino Como en una taberna En el actual centro De la Ciudad de México Estás escribiendo Una película de samuráis Bien cabrona Así como Estamos en este momento En donde Bien Kurosawa Van buscando al samurái Más épico de la región Y está borracho En una cantina Jugando un jueguito De cartas O de fichas Así como Y después todo el mundo Se pelea Y cosas por el estilo Y después Se le echan encima Catorce samuráis Y los mata a todos Trastabillando Y defendiéndose Con cubetas Lodo Su espada A medias Y un pequeño trapo Que se encuentra por ahí Mientras una señora Está abrazando a un niño Llena de miedo Y pavor Y otra con medio Sensualidad Y las calles se desalojan Y las calles se desalojan Y empieza a llover En algún punto Y entonces en esos momentos Llegan esos otros samuráis Que están buscando a Martín El mestizo O Martín El español El español El español Pero el Martín El mestizo Se le va a agregar Ahí está O sea los dos Martínez Van a andar juntos ¿No? ¿Qué gran película Nadir? Curuzaguaste Curuzaguaste De la ciudad de México Y un hombre llamado Gil González Gil González Se le van a acercar Al hijo de Cortés Y le van a decir Mira No nos conviene Este virrey Al fin de cuentas La metrópoli española Está muy lejos El escorial está muy lejos Pues ¿Por qué no te hacemos rey? Rey de Nueva España Y nos separamos De la península ibérica Y México se convierte Ya no en un virrey nato Sino en una nación En un imperio independiente En una monarquía independiente Entonces como que El hijo de Cortés Dice Bueno Si no le parece Bueno Lo que buscaba De hecho este era Como un nuevo rico ¿No? Porque por ejemplo Él traía sus sirvientes Y los vestía Totalmente elegantes ¿No? O sea con Mientras que otros sirvientes Los vestían como tal Casi casi con harapos Él los vestía Con la última moda europea Cuando llegaba Cuando iba a ir A misa catedral Llamaba Bueno todavía creo que No terminaron la catedral Creo que era en la Santa Veracruz Ahí enfrente de lo que es La Alameda Eh Avisaba previamente Reservaba lugares ¿No? Casi casi en primera fila Martín Cortés Así de acuerdo Ajá Entonces era como Un nuevo rico Los Cortés Era un nuevo rico A fin de cuentas Claro, claro Ajá Entonces Bueno ¿Qué pasa? Se enteran Que están haciendo Esta conspiración Son detenidos ¿Qué pasó con Por ejemplo Los hermanos Ávila Y Gil González Que habían planeado Esta conspiración La conjura Los decapitan ¿Y con los Martínez? Eh Con este Con este Martín Cortés Más bien Los Martínez Los Martínez Los Martínez Con Martín Cortés ¿Qué pasa? No lo pueden Martín Cortés español Martín Cortés español No lo pueden No lo pueden No le pueden Hacer nada Porque justamente Es heredero De un adelantado Un conquistador Entonces Ah ¿Así les conocía? Los adelantados Ajá Lo mandan De regreso A España Entonces Quien va a ser Quien va No va a enfrentar El juicio No de España Sino en España Por el Consejo De Indias El Consejo De Indias Era digamos La máxima autoridad Ajá Que era el rey Y seis pelagatos más Y ellos decían El futuro De De los grandes Como Como conspiraciones De este tipo ¿No? Porque aquí Aquí van en contra De la corona No nada más Van en contra De Del régimen Español En Nueva España ¿No? Claro ¿Qué pasó con Martín Cortés? El mestizo ¿Qué ocurre con él? Bueno Tiene que someterse A los cordeles Y a las jarras ¿Qué son los cordeles? ¿A qué le suenan Los cordeles? Suena tortura Tortura bien loca Maestro Bueno los cordeles Lo amarraban Y le apretaban Los músculos Hasta que reventaban No Y las jarras Es que le ponían Un embudo en la boca Y a ver cuánta agua Te cabe Sí claro Puta Pero bueno Los dos sobrevivieron Creo que él acaba También sus días En España ¿Y siguen siendo compas Hasta el final de sus días? Sí, sí, sí Creo que sí De hecho Algunos herederos De la casa Del marquesado de Oaxaca Todavía se mantiene vigente Creo Creo que sí Todavía Bueno No sé Qué Tan Verídica Para hacer esta información Pero Es de esas conversaciones De pedas Y estupidez En donde Mucha gente De repente Decía No, sí Los hijos O la familia De Cuauhtémoc Fue llevada a España Y ahí Tienen un marquesadillo Y siguen siendo herederos ¿Has visto a los descendientes De Cuauhtémoc? Nunca ¿Tú? Es como un europeo Así creo que en español habla Mezcladísimo Es que hay como Creo que En México A pesar de que Los dos imperios mexicanos Los Moctezuma Y los Habsburgo Tienen No tienen No es que tengan Sangre mexicana Tienen los títulos Entonces Son pretendientes Las dos casas reales La Moctezuma Perdón La Iturbide Y la Habsburgo Por Maximiliano Son ¿Cómo se le llama? Como aspiran A tener el trono mexicano Ok Es que un día regresa Pero también hay otro Que se mantiene en pugna Que es la familia No, pues los Moctezuma Más bien Pues ahí está Los Moctezuma Sí Y si tú ves al descendiente De Moctezuma Toda la familia Pues es española Totalmente Sí, claro, claro Entonces Hablando de eso Vamos Después de haber pasado Por Por esta conjura Que lo que pasa O sea Por supuesto Nueva España Se va a seguir Totalmente Supeditada A los intereses españoles Hasta mil Por lo menos Mil ochocientos veintiuno Pero qué ocurre Después de la independencia De México En mil ochocientos veintidós Hay un megalómano Que en un primer momento Él funge como líder Del mando realista ¿No? Durante la independencia Por supuesto Me refiero Agustín de Iturbide Agustín de Iturbide Bueno Agustín de Iturbide En mil ochocientos veintidós Se va a declarar ¿Ya pasamos Por la independencia? Ya La independencia ya Dimos un salto cuántico Hasta el siglo XIX Entonces A ver Nada más Para que la banda se ubique Rapidísimo El tumulto De los corteses ¿En qué año fue? La conjura La conjura La conjura fue en mil quinientos sesenta y tres Mil quinientos sesenta y tres Ok Y de ahí saltamos ya hasta mil ochocientos Bueno no Porque hemos estado Ah no es que no estamos haciéndolo cronológicamente Estamos haciéndolo más por regiones Y personajes Comenzamos con revueltas Indígenas más que nada Ah ya 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 Y pasamos a revueltas Ok En la Ciudad de México Ok Pasamos a la conjura Del Marqués del Valle Y ahora estamos En el mismo Coto de poder No es una revuelta popular Que vamos a hablar Vamos a hablar de lo que ocurre A nivel mexicano Ya es mexicano esto Ya no es nuevo hispano Sí Federal Porque va a ocurrir Cismas En el territorio nacional Porque muchos Quieren No soportan Ser gobernados Por México Porque en ese momento México es centralista Ok 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 Entonces vamos a ver Como hay secesiones En México Ahorita vamos a pasar A las secesiones Delante si vamos Con un par de canciones Por supuesto Y descansamos un segundo A nuestros oyentes Y regresamos Con secesiones Entonces ya pasamos Por rebeliones Ya pasamos Por tumultos Y conspiraciones Y conspiraciones Y vamos con secesiones Justo Buenísimo mi querido amigo Que bonita manera De organizarlo Fíjate Muchas gracias No, gracias a ti Nada Siempre Gracias a ti Vámonos con música Regresamos también Con nuestras redes sociales Que tenemos varios comentarios Interesantes No se vayan a ningún lado Esto es no FM Todo menos miedo Listo señoras y señores Estamos de vuelta Estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Y mi querido Nader Dígame Nos dicen por ahí Que si podemos hacer Un pequeño Pequeñísimo resumen De Digo para entrarle ya A las secesiones De las rebeliones Y los tumultos Así tal vez Por fecha Y nombre Y rápido Bueno Comenzamos justamente En el siglo XVI Con la gran revuelta De Justamente Que se desarrolla En Zacatecas En parte del territorio Nueva Galicia En Jalisco Nayarit Colima Y parte por supuesto Zacatecas En el que se levantan Distintos grupos indígenas Principalmente Por ejemplo Caciques como Petlacatl Francisco Tlamanáxtle Coringa De Tlaxicoringa Xochipila Y se van a desarrollar Todos en En una gran batalla Que se llama La batalla del cerro Del Mixtón Donde van a ser derrotados Los españoles Por grupos de Zacatecos Cerca del cerro De Juchipila Y posteriormente Donde Otra gran victoria De los pueblos indígenas Donde va a morir Pedro de Alvarado El llamado Tonatiuh El Sol Por su cabello dorado Posteriormente Nos adentramos En la guerra Chichimeca Que se va a desarrollar Tanto en Zacatecas Como en otras zonas Más al norte La rebelión De los Guámaras Guámaras En Guanajuato La rebelión De Acajé La rebelión De Popé Y en el actual Territorio estadounidense Estamos todavía En el siglo XVII La rebelión De Zacalum Y estamos en la península Yucatán En 1624 Una de las grandes Primeras revueltas Mayas Posteriormente La del siglo XVIII De 1761 La famosa Rebelión De Jacinto Canek La rebelión De los Pericúes En Baja California Baja California Sur Un pueblo Que acabó siendo Totalmente exterminado De la faz de la tierra Por los españoles Y sus aliados indígenas La rebelión Zapoteca De 1660 La rebelión Zetzal De 1712 Y posteriormente Pasamos a los tumultos Los tumultos de pan Por justamente A la carga A los alimentos A los granos Tanto al maíz Como al trigo En la ciudad de México En especulaban Con los granos Y con los alimentos Y hubo una revuelta Indígena enorme Se dañó El ayuntamiento El palacio virreinal Estamos hablando Primera en 1624 Y luego en 1692 Posteriormente Pasamos a la conjura Del marqués Del valle De Oaxaca Que fue organizada Por uno de los hijos De Hernán Cortés Martín Cortés Martín Cortés El español No el mestizo Que acabó Acabaron siendo Descubiertos Estos personajes Y fueron ejecutados A excepción De los hijos de Cortés Que fueron deportados A España Donde ahí Desaparecerían De la historia Y en este momento Estamos ya En el México independiente Justamente con el ascenso Del primer imperio mexicano Con Agustín de Iturbide Con Agustín primero Agustín primero De Iturbide Ahí está Mi querido amigo Pues comencemos Secesiones Bueno ¿Qué pasó con Agustín de Iturbide? Su imperio Su poderoso Imperio mexicano Que Agustín de Iturbide Más que nombrarse Lo nombran Lo empujan A que sea Porque había como Había tres planes Uno que fuese una república Otro que fuese Una monarquía borbónica O sea española O vinculada a España Y la otra es que fuera Una monarquía Pero con otro Digamos Con otro gobernante De alguna otra latitud Y eligen Más que traer Un gobernante europeo Un borbón O Habsburgo De otra dinastía Eligen Eligen A un A un monarca mexicano De la familia Iturbide Agustín Que fue Miembro de Primero de los realistas Y luego del Bando insurgente Durante la lucha Por la independencia De México De hecho ¿Qué ocurre? En ese momento El imperio mexicano Se llama Imperio mexicano Va a ser La época En que territorio Mexicano O nuevo hispano Va a tener El mayor alcance De toda la historia En los 500 años Desde el virreinato Y en el México Independiente Nunca antes México Tuvo tanto territorio Comienza en Colorado Y termina En la frontera Con Panamá Es gigantesco Es gigantesco Es la mitad Del continente americano Si no es que No, de hecho Es más de la mitad Del continente americano Entonces Por supuesto El chiste Del primer Imperio mexicano Va a durar Solamente un año No va a tener Ningún sentido ¿Qué ocurre Cuando se acaba El imperio mexicano El primero El primer imperio mexicano En 1822-23 Las provincias Del imperio mexicano Sureñas En ese momento El sur Era centroamérica No era tanto Oaxaca Se independizan Primero como Provincias Unidas De Centroamérica Y posteriormente Ya como países Independientes Merífero por supuesto El Salvador Nicaragua Guatemala Honduras Costa Rica Y parte de Belice Porque eso estaba Todavía en manos Británicas Belice Entonces ¿Qué ocurre? Otro Hay otro país Que surge Después de la Digamos Del Desquebrajamiento Del imperio mexicano Ese país Se va a llamar Chiapas 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 por algún momento Fue independiente Me suena Me suena Chiapas Te suena un país Llamado Chiapas Bueno Chiapas se le da la opción Por parte de Guatemala O por parte de México De Pueden venirse con Guatemala Pueden irse con México O pueden ser independientes Ahí está Y por presión gubernamental mexicana Y porque también hay un Cierta identidad chiapaneca Porque también hubo colonias Va a sonar extraño Pero mexicanas En Chiapas O sea Del centro de México Deciden anexarse Al territorio mexicano ¿No? Ahí está Por cuenta propia Ok ¿Qué ocurre? Por ejemplo Va a haber una Digamos Confrontación Siempre con Guatemala Hasta 1882 Por la zona del Soconusco Siempre se le han estado Disputando Hasta el punto Que una parte Bueno Soconusco se quiso Independizar ¿No? Sí, sí, sí Se quiso independizar O sea Toda la zona De centroamericana Buscó independizarse De México Incluso Chiapas ¿Por qué? Tan bonito que es México Tan lindo que es Ya ves como vivimos En el cuerno de la abundancia Pues sí, hombre Tierra de paz Y de prosperidad En fin Pues allá ellos Allá ellos ¿Qué ocurre? Esto se expande también Un poco más al norte Concretamente a lo que Actualmente es el territorio Suroeste de México ¿A dónde? A Yucatán A Yucatán Entre 1823 Y 1843 Están las grandes luchas Entre el centralismo Y el federalísimo El federalísimo Qué bizarro Es que iba a decir Te ganó Te ganó Por parte de quién Estaba en favor del centralismo Pues por supuesto Su Alteza Serenísima ¿Quién es su Alteza Serenísima? Santana Pues el maestraso Santana Que ya no sé Ni cuántas Hay fuentes que afirman Que llegó 5 Otras 7 Y otras 10 Presidencias Creo que unas No fueron oficiales Iba y venía El punto es que Santana Fue de los hombres Si hubo un hombre poderoso En la primera mitad Del siglo XIX En México Eso fue Santana Ahí está Entonces ¿Qué ocurre? En Yucatán Va a pedir la independencia Por primera vez En 1841 ¿Por qué? Porque justamente El centralismo mexicano Que se desarrollaba Desde el centro de México Ponía en condiciones Muy marginales A las zonas Previamente empoderadas Del país Por ejemplo El norte de México La zona platera Y por supuesto La zona de Yucatán En un principio En Ekenera También de los arbos De Uleg Etcétera El punto es que Se decide independizar En parte por influencia De Texas Acababa de ser La secesión Entonces Digo Perdón No todavía la secesión Era En ese momento Estaba Texas buscaba La independencia En los 30 Y estaba a punto De separarse Del territorio mexicano Que era El estado compartido Entre Texas Y Coahuila Entonces La parte tejana Se ve a independizar Entonces Se ve muy influenciado Yucatán Por eso Y decide independizarse Posteriormente Cuando decide El gobierno mexicano Abrazar el federalismo Bueno ¿Qué hacemos? Vamos a unirnos Otra vez a México Se vuelven a unir a México ¿Y qué pasa? Otra vez En 1846 Se vuelven a independizar Y bueno A ver Idas y venidas Ajá ¿Qué ocurre? Después se vuelven a unir a México Y en el 48 Se vuelven a independizar Y finalmente en ese año Ya deciden Anexarse por última vez A México Y ya están totalmente unidos ¿No? Listo Entonces Como debía ser Desde el principio Pero de hecho Va a haber una división Importante En el territorio yucateco Porque Mérida Va a haber dos gobiernos Uno va a estar en Mérida Y otro va a estar en Campeche Mérida va a ser Pro estadounidense ¿Ok? Y pro secesión Ajá, claro Y Campeche va a ser Pro mexicano Pro unión con México Ok Y de hecho esto va a acabar Durante la invasión estadounidense El ejército estadounidense Va a ocupar Ciudad del Carmen No Playa el Carmen Ciudad del Carmen es Campeche Es la isla Ok Ahí por ¿Cómo se llama? Champotón creo que se llama Champotón Entonces ese es digamos Se han visto la bandera Por supuesto De la República de Yucatán Que es una bandera Con franjas verde Y con estrellas Con los colores de México Pero la usanza Un poco estadounidense Sí, sí Un poquito Cercana a la bandera De Puerto Rico Parecido Parecido Muy parecido Pero con un verdito Sí, sí, sí Ok ¿Qué ocurre posteriormente? Bueno, no De hecho paralelamente Surge otro intento De independencia Que es tan escuálida Y como agachón Esta independencia Que hasta vergüenza De hablar de ella ¿No? Pero bueno Vamos a hablar de ella Se llama ¿Cuánto desprecio? La República del Río Grande La República del Río Grande Suena chido Suena chido República del Río Grande Sí, suena chido Bueno, está bien A ver pues México Ombligo de la Luna O sea, ya ni siquiera Es ombligo de la Luna Ya se ha descubierto Que tal vez no sea eso Pero tienes México Y República del Río Grande No suena mal No suena mala ¿Qué esperpento es ese? Bueno ¿Qué estados Iban a Compusieron La República del Río Grande Coahuila Nuevo León Y parte de Tamaulipas Coahuila Nuevo León Y parte de Tamaulipas Todos los estados Que debieron Que quisieron independizarse En algún momento Debieran tener Algún tipo de De bandita En el brazo O algo así Todos los ciudadanos No, corros picudos Capirotes Capirotes Y que les avienten Fruta podrida En las calles Qué grosero Yo bien nacionalista Sí, ya Totalmente nacionalista Que les avienten Fruta podrida En la calle Bueno, no Porque recordemos Que ellos no consumen Fruta, ¿no? Recordemos No soy vasconcelista Tampoco, ¿no? Que les avienten No es más que Siempre que caminen Por la calle Enfrente Les avienten Carne asada Carne asada Que caigan en el suelo Y que lloren de dolor Así como No, esa es buena carne No lo hagas No lo hagas Toma esto Independientista O sea, ya desde que Se le llama una tortilla Entre comillas A la harina Tortilla Y hay una abominación Ahí, ¿no? Y yo obviamente Sin ser vasconcelista Recuerden Donde se empieza A consumir carne asada Se termina la civilización Por ahí dicen eso Entonces Este proyecto Fue de enero A noviembre De 1840 Eso les duró el gustito Justamente es por El centralismo De Anastasio Bustamante Obviamente Santana Seguía rondando por ahí Y fueron apoyados Por filibusteros tejanos O sea, imagínate Que tus principales aliados Sean buscadores de oro Tejanos Tejanos Esa es la decadencia absoluta ¿No? El punto es Bueno Fueron apoyados Por los Por los filibusteros tejanos Pero bueno Su proyecto no prosperó Y acabaron regresando A la Unión Mexicana Muy pronto Claro Por el federalismo Decían que se iba a restaurar El federalismo Pero bueno Recordemos que el siglo XIX Fue un caos constante Si México es un caos ahorita El XIX Fue un banquete de caos ¿No? Listo ¿Qué ocurre? ¿Qué otras zonas del país Se independizaron? ¿No? Bueno Al igual que Yucatán Otro estado muy cercano Dicen que es un Edén Yo no sé Ah, pues justamente Hoy está muy de modo En los últimos días ¿Yucatán dijiste o Tabasco? No, Tabasco No, Tabasco es un Edén Sí, sí Pero un estado muy cercano Que dicen que es un Edén Que Tabasco es un Edén Se está poniendo de moda Bueno Tabasco se independiza En 1841 En 1845 Y en 1846 41, 45 y 46 No sé por qué me suena Que las mismas personas Estuvieron detrás de las tres Sí, sí, sí La verdad Un poquito Lo que pasa Por ejemplo La del 46 Fue muy importante Porque hay un militar Que se llama Juan Bautista Traconis Que derrota Un intento de desembarco Estadounidense En suelo tabasqueño Los derrota Pero como era inminente Otro ataque estadounidense Le pide ayuda al gobierno Entre comillas Federal Que era centralista todavía Dicen No, pues arregláselas Como puedan Nosotros solo los expoliamos Cuando queremos Entonces que decide Hacer tracones Pues vamos a independizarnos Y se independizan De México Porque no recibe Justamente Apoyo Del gobierno mexicano De hecho en ese momento Anexionan Lo que es Se llama Huimanguillo Que está en Veracruz Ajá Y uno que se llama Y parte de Chiapas Los absorbe Tabasco Claro Entonces ya hay No nada más hay problemas Con México Diplomáticos Sino también territoriales Pero bueno Tabasco acaba siendo Formando parte De los Estados Unidos Mexicanos Muy pronto No pasa mayores El Edén regresó a casa Sí De hecho Tabasco va a ser ocupado Después de la reunificación Va a ser ocupado Por Estados Unidos En 1847 Finalmente Por ejemplo Uno de los Uno de los países Que primero De hecho Fueron los primeros En que Intentaron independizarse Fue la Fue a partir de una rebelión Que hay en Zacatecas Precisamente en contra Del centralismo Zacatecas independiza Por supuesto Los intentos No podía Zacatecas Independizarse ¿Por qué? Pues la zona platera Es imposible que los deje El gobierno mexicano Intentaron independizarse Entonces les quitan Lo que actualmente es Hoy El estado de Aguascalientes ¿De ahí nació Aguascalientes? Así nació Aguascalientes No puede ser Hot Waters ¿Estás hablando en serio? Wow Que increíble Bueno Esa podríamos decir Que son Durante 500 años Hay muchos más Y podríamos hacer Otro programa Sobre esto Más que nada A finales del 19 Y en el siglo 20 Porque muchos De estos conflictos Todo el conflicto del norte ¿En qué desembocó? Por ejemplo Las guerras contra los apaches Las guerras contra los yaquis En el sureste ¿En qué culminó? Pues la guerra de castas ¿No? La guerra de castas Fue atroz Y acabó Hasta mil ocho Creo que hasta mil novecientos uno O sea ya gobernaba Porfirio Durante la guerra de castas Claro Que fue un levantamiento Generalizado Justamente de la población indígena En contra de la explotación Que si había sido atroz Creo que en el sanación yucateca Es peor La explotación Durante el México independiente Que durante el virreinato español En Yucatán Ahí está Es lo que fueron Las haciendas cenequeneras Fueron atroces O sea Lo que es Si ustedes conocen Mérida Está la famosa calle El Paseo Montejo Están todas las mansiones Pues de dónde creen Que sale ese potencial económico De las haciendas cenequeneras Del sudor y la sangre De los pueblos mayas Ahí está Entonces es como Digamos Una breve historia De ese De 500 años De combates Rebeliones Revueltas Y descontento Generalizado Por una colonización En ese momento extranjera Pero que en la actualidad Es por supuesto Un Un colonialismo Interno Fomentado por el mismo Gobierno mexicano Ahí está Señores y señores Hasta donde puedo ver Hemos llegado al final De nuestro recorrido Soy decente Y Y hasta aquí la dejamos Hasta aquí la dejamos Queridos amigos Vamos a revisar Nuestras redes sociales Y después Vamos con unas par de canciones Y regresamos a nuestras conclusiones Mientras tanto Le mandamos un saludo A Jana Alejandra Que escribe Que escribe Mañana es el 194 aniversario De la unión de Chiapas a México Ah pues mira Pues ahí está Mira Como ves Estamos alineados Con los astos Exactamente El gran solín dice Hace falta un invasiones De catástrofes De la república mexicana En su historia Y como siempre Dándoles gracias Por tanta historia Desenterrada Querido amigo Estás de suerte Porque justamente El próximo jueves Siguiendo en este mes Patriotero Hablaremos de catástrofes De la república mexicana Ahí está O cuando dices república mexicana Estás hablando Del estado mexicano Me refiero primero No no Le estoy preguntando Del gran solín Ah ok Ah o sea Como catástrofes Políticas sociales Políticas será Bueno de eso siempre hablamos Si de eso siempre hablamos Pero no Vamos a hablar de catástrofes Vamos a hablar de lo peor Del terreno De climas De sismos De la madre De la madre De la madre naturaleza Ahí está Lo peor del mundo Listo Teman Teman Que ahí viene La madre naturaleza Y The Nowhere Man Dice por acá Los descendientes de Moctezuma En España Son los Miravalle Justo En 2010 Vinieron a México A reclamar Las tierras del Zócalo Que les correspondían Listo Ahí está Hay otra familia No sé quién No recuerdo cómo se apellida No sé si es de los Moctezuma O de los Habsburgo O los Iturbide Pero hay un europeo Creo que De Lichtenstein Un país así Que tiene creo que Doble ciudadanía mexicana Que compitió en los Juegos de Invierno Ah en los Juegos Típicos Claro Sí Absurdo Sí claro Clarísimo Por acá Dice Lilia del Rocío Mont Los españoles Eran unos huevones Los trabajadores En España Eran árabes Y judíos Y cuando los corrieron Los españoles La economía Se vino abajo Y los hijos de Hidalgo Que vinieron Estaban acostumbrados A vivir de otros Ahí está Karushka La Tenochka dice Los escucho algo diferido Pero la serie de los pelirrojos Es Fred Y Fred Así es Tienes razón Pero hay otra Señor Nader Estaba equivocado No eran gemelos Los que estaba buscando Él estaba pensando en la serie Pit y Pit De Nickelodeon Como de principios de los noventas Famosísima serie de Nickelodeon Por acá ¿Qué más tenemos? Antonio Estudillo Le mandamos un saludo muy apretado Y dice Llegué Un fuerte abrazo para toda la bandera Saludos mi querido amigo También le mandamos un saludo Al IADG Que dice Buah Seguro ya pasaron la guerra chichimeca Graban el programa Está genial Sí claro Saldrá por ahí del fin de semana Allá en todas nuestras redes sociales Digo en las redes sociales Ah por cierto Quiero Puedo utilizar tu espacio Para promocionar Tanto un producto Y o servicio Como mandar unas felicitaciones Adelante por favor Es como lo más común Adelante Bueno en primer lugar Quiero felicitar a Bianca Que es su cumpleaños El próximo sábado Ah bueno maestra Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te adoro Te amo Y que te la pases muy bien Y por supuesto ¿La va a pasar contigo? Sí la vamos a pasar juntos Ah entonces la pasará muy bien ¿Qué van a hacer? Yo soy a todo dar ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es su plan el sábado? ¿Qué van a hacer? Creo que comida con su familia Previamente haremos alguna otra cosa El amor Eso Esas actividades Y posteriormente Pues tranquilo Este también es un sábado Hay que pasar la conmoderación Tranquilo a gusto Ya somos adultos responsables Ahí está Perfecto maestro Maravilloso Y quiero anunciarles Un producto y un servicio Hablando Primero les recomiendo Una película hablando De regiones ingobernables En México Ajá Díganos Una se llama Von Tomahawk No es en México Es en lo que alguna vez Fue el territorio mexicano Nuevo México Tejas Es súper gore la película Ajá Pero es de una zona Que nunca fue conquistada Ni por los españoles Ni por los mexicanos Ni por los estadounidenses Ok Es violentísima Se llama Von Tomahawk Sale Kirk Este Kurt Russell Kurt Russell Y uno de Lost ¿Born? Así como nacido Tomahawk Bone Como hueso Ah Tomahawk Como el hacha que avientan Los pueblos De esas latitudes Y es brutal Sí Y les anuncio mi nuevo producto Y o servicio Voy a Estoy planeando Un seminario de cine Querido amigo ¿En serio? Sí Qué chingón Estoy planeando Un seminario No va a ser como un cine club Como tal No, no, no Va a ser un seminario Va a tener un costo Ajá Pero del cual Ustedes van a aprender muchísimo El primer seminario Que pienso dar El título está en Veremos todavía Pero me voy a enfocar En el horror folclórico O el horror pagano Cinematográfico Wow El horror folclórico O pagano Visto por la cinematografía El género ocultista Pero no satanista No es lo mismo Ajá A partir de las islas británicas Y otras partes del mundo Entonces yo creo que va a ser Un curso de Yo creo que un mes Ajá Unas 20 sesiones Donde se van a analizar Muchas películas Y va a ser una crítica Tanto social Un viaje geográfico Antropológico Y cinematográfico Por la historia del cine Pagano Desde comienzos del siglo XX Hasta la fecha Y como se va a poder suscribir La gente Donde va a ser Yo creo que voy a poner Informes en mi cuenta De Twitter Ah pues estén todos Muy al pendiente Y ustedes Más o menos a partir De cuando será mano Yo creo Quiero empezarlo en octubre Ok Quiero empezar en octubre Las sesiones serían En un lugar muy céntrico Cerca de Metro Miguel Ángel Ajá Entonces pues esperen Más informes Es un proyecto muy interesante Me gustaría mucho Y aparte también Me ayudan a mí Apoyarme En mis proyectos Y bueno Y todos aprendemos ¿No? Seguramente Seguramente mucha gente Se va a ir a estar Mi querido amigo Por acá Pues no dejes de mandarnos La información Y avisarnos Por estarla moviendo Y por acá Dice Tania Guerrero Muy interesante ¿Dónde estudias Historia Nader? ¿Cuál es tu tema De investigación? Estudié en la ENA Ahí está Y mi tema De investigación Como tal Es el O sea Tengo El colonialismo 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 Pero Me interesa mucho La historia antigua Aunque aquí en México Es muy difícil estudiarla Listo señores y señores Por acá Diablo Sayayin Nos dice que Eréndira Y Kikunari Está en YouTube Completa Sí es muy buena película Ahí está Señores y señores Pues pueden checarla Giseleando nos dice Jacinto Canek De Hermilio Hermilio Arbeu Es de mis libros favoritos Por acá Diana Ubico Dice Hola Gorilas Saludos a la mejor estación Del mundo mundial Los amo Te amamos de vuelta Mi querida Diana Con muchísimo amor Para ti De acá Con todo nuestro cariño Por acá dice El de Nowhere Man Que nos pidió Que pusiéramos Pedro Infante Con Siete Leguas Por acá también El Indio Negro Dice Hola mis querides Escuchando hoy a todo A todo volumen Aquí en Guatemala De Alvarado Es bien conocido Aquí en Guatemala De Alvarado Es bien conocido De hecho Hay una leyenda Bien verga y tonta Que dice que El héroe Tecul Humán Hirió al caballo Creyendo que era parte Del Tonatiuh Si no Ese mito Es lo mismo O sea Obviamente es un mito Así infantilizador De los pueblos indígenas Que creían que El caballo Y el hombre Que lo montaba Era un solo individuo Tipo centauro Esto es falso Sabían que era un animal Al mismo tiempo Sabían Eso de que era Quetzalcóatl Eso es una mentira Es una mentira Sabían eso Si por supuesto Ahí está Lilia del Rocío Montt Nos avisó Que Pizarro y Cortés Seguramente eran primos De Nowhere Man También dice Siendo hipster En invasiones porno FM Pónganle y mueran de risa Y mucho conocimiento Que tanta falta Nos hace Ahí está mi querido Nowhere Man También por acá Le mandamos un saludo A Serpin Que dice que De Coronado Conoce la cajeta Por ejemplo Ahí está ¿Sabes dónde sale Coronado? ¿Dónde? En Indiana Jones Y la última cruzada Al principio Cuando es el flashback Que es este River Phoenix Que encuentra una cruz Y dice Es la cruz de Coronado Ah, es ese Coronado Por lo cual Tiene la cicatriz En la barbilla Indiana Jones Que no sabe usar el látigo Y le revienta en la cara Oh Qué cosas Ahí está Diablo Sayayin Dice Amigorilas Me apunto con Es más fácil De la invasión Ya sonó Mi querido amigo También le recordamos Con mucho cariño A toda la gente Que estamos aquí En vivo y en directo Y Kamikaze Dice Ah, Kamikaze Dice Mi petición es Héroling Knicker Buen día Gorilas Hoy es día de marchar Kamikaze Te mandamos todo Nuestro cariño Y todo nuestro apapacho Y suerte en esa marcha Importante Sin duda alguna The Nowhere Men Nos dice Ya pónganle Va a estar buenísimo Emiliana Perdomo Le mandamos un saludo También muy grande Y apapachador Y qué más tenemos por aquí Qué más tenemos por aquí Sebastián Peregrina Dice Falta hablar de la república Pirata sonorense Del orate gringo La república Pirata sonorense Del orate gringo Creo que sí Ah Creo que A ver No sé si me equivoco Se me olvidó No sé si es este caso Creo que un filibustero Intentó Independizar sonora Algo así Ah Creo que es ese caso Se me olvidó Qué pena No lo tenemos A ver Que nos aclare Sí Pero lo refiere así La república Pirata sonorense Del orate gringo No sé si sea esa Pero hay un caso De un filibustero Creo que sí En Sonora Que quería Hacer de Su territorio Un país distinto En México Ahí está Pues listo Mi querido Sebastián Peregrina Si nos puedes pasar más datos También si puedes Arrobar al maestro Exosapiens Arroba Exosapiens Son historiadores Los dos por cierto Podrían tener Enormes Inmensas Y hermosísimas conversaciones Y también No se van a caer bien Lo sé desde ya Pero 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 Arróbalo Exosapiens Y platícanos De la república Sonorense Del orate gringo Igual Le podemos hacer Un pequeño paréntesis Al inicio del programa Que sigue O algo así La verdad es que Desconozco el dato Y ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Giru dice Saludos a Nader Y a todos ustedes Hermosos seres Mi querido Mi querido Giru ¿Cómo estás de tu salud? Cuéntanos Y por ahí Amaya 501 dice Aquí escuchándolos Como siempre Muy interesante el tema Tratado por Exosapiens Por otra parte Desastres No Me da miedo En este mes de septiembre Nada Tranquila Tranquila Amaya No pasa nada Nada más Pues también es un homenaje Es un homenaje Veámoslo Dice por acá Serpin Les paso esta República de Sonora De Carlos Mal Y ¿Qué es? A ver Espérenme un segundo ¿Quién nos mandó un link? La República de Sonora ¿Y qué es? No entiendo Ah Es una película Hay una película Hermano ¿Ah sí? Sí Yo sabía de un caso La República de Sonora No Sabía de un caso De un filibustero Que quería hacer algo así Pero no sé si se hace caso Gastón Rousset Volvón Eh ¿Podría ser esto De lo que estamos hablando? No lo sé No lo sabemos Mi querido amigo Pero bueno En fin Vamos a investigarle Un poquito más Y sí Hay un cómic Aparentemente Se llama La República de Sonora Lo vamos a calar Mi querido amigo Porque estamos Muy perdidos En este tema Si podemos Ser honestos contigo En fin Nos despedimos Señoras y señores Muchísimas gracias A toda la gente Que está aquí Al pendiente Con todos nosotros También le mandamos Un saludo Al señor Se llamaba William Walker William Walker El pirata de Sonora Sí Sí Bueno No sé si es el mismo caso Era Intentó conquistar Los territorios De Baja California Y Sonora Sí Yo me refería a este Pero no sé si es el mismo caso Ahí está No De hecho sí Sebastián Peregrina Nos acaba de aclarar Ja 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 La del Walker Quien luego gobernó Nicaragua Sí 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 Saludos al Nader Si me cae bien No como tú Benjamín Ok maestro Bueno afortunadamente Ya le caigo bien a dos personas A ti Ah maestro Siempre sabes ver el vaso Semilleno Y no semivacío Por cierto Benjamín usa popotes Yo no ¿Cuál? No usen popotes No usa No usa No no uso Es un pro Ah claro Por supuesto Qué bueno que te parezca Una cosa digna de comentarse Claro Pobres tortugas Ahí está Ja 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 Por acá Ja 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 Le mandamos un saludo A toda la gente Que se ha comunicado A Mariana Villegas Dice el Jiru Que Que está malísimo 80% mocos 20% humano Querido amigo No mames Si te llevo a la verga Pues te mandamos Todo nuestro cariño Y todos nuestros abrazos Y mi querido Nader Conclusiones El día de hoy Después de repasar Todas estas rebeliones Tumultos y sediciones por el territorio mexicano De post Independencia Digo post conquista Pues que justamente eso de que todos nos sentimos Mexicanos ¿Tú no te sientes mexicano? Si me siento mexicano Pero creo que Por toda la casuística que hemos visto Ajá Durante 500 años Tanto durante el periodo nobohispano Como el periodo del México independiente Eso de que hay un sentimiento Una mexicanidad como generalizada Hay que agarrarlo con pinzas Creo que hay muchos Méxicos Y dentro de esos Méxicos Mucha gente no tiene ese sentimiento nacional Que muchos queremos compartir Ahí está Y justamente creo que todos estos procesos revolucionarios Revueltas de descontento generalizado Demuestran eso Pues no nos podríamos despedir con Una mejor reflexión, francamente No tengo nada más que aportar No tengo nada más que aportar No tengo nada más que aportar